hola amigos buenas noches cómo están espero que se encuentren muy bien cómo están todos 7 41 de la noche y allá con ustedes a qué hora es amigos cómo están cómo están muy buenas noches gracias a muchas gracias por estar ahí what gracias igual gracias mi niño watts cómo estás antonela me quedo en chile hola ya que hola mía tonela cómo estás muy buenas noches gracias watts tiago leonero y tiago cómo estás muy buenas noches gracias gracias amiguito josé el paletero gracias mi amigo bello cómo estás buenas noches gilberto ya aquí gracias gilberto buenas noches tengo aquí muy alto esto verdad el paletero saluditos amiga ya dejé mi poderoso dice gracias ya dejé el poderoso también dice gilberto gracias tiago dice hola hola tiago carlos negre te dice buenas noches saludos saluditos carlos bienvenido cómo estás gracias gracias bienvenidos a todos tío churro tío churro cómo estás tío churro gracias bienvenido tío churro churro tiago ahí está mi tiago leonel gracias mi tiaguito qué bueno antonela me me da mucho gusto ah saben que a ver pero me voy a cambiar de este lado a ver gracias gracias a dios verdad que están bien eso me da mucho gusto ahí está crl gracias juan ignacio dice tú y yo amo dice juan ignacio juan ignacio watts me voy a dormir ah ya te vas a dormir mi watts son las 7 8 9 10 allá contigo ya es noche me descansar me voy a descansar mi watts que tengas lindos sueños dice este ya dejé el poderoso dice mi tiago gracias mi tiago descansa pues este watts ignacio 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 cruz gracias gilberto dice ya te compartí amiga ya que gracias gilberto tío churro dios la bendiga y bendiciones a toda su familia ay amén amén gracias amiguito aquí las 9 43 el paletero hay amigo ya es noche 7 8 9 2 horas tenemos 2 horas gracias amigo a ver dice a ver quién más canal jpj amigo cómo estás gracias gracias bienvenido bendiciones donde se escucha donde se escucha que estoy hablando por acá no ya tengo todo en silencio dice a ver quién quién más a ver new terrace garden hello hello my friend thank you welcome my friends please don't link please my my friend new terrace garden please thank you my friend canal jpj saludos mi amiguito cómo estás ignacio dice tú tienes novio dice no no tengo novio pero si tengo esposo mi amigo saludos para amigo gilberto dios lo bendiga dice del tío churro el paletero saludos a todos los del chat gilberto gilberto el tío churro saludos canal mi canal dice canal jpj mi yakimagua cordial saludos y lluvia de bendiciones y éxitos cómo estás estoy bien mi amiguito muchas gracias new terrace garden gracias sister thank you my friends el paletero mueve el chat luis ferd dice hola amiga ya que saludos luis ferd gordito el perrito hola mi amiguito gordito cómo estás bienvenido bendiciones bienvenido bendiciones diana mi amiga sofi quiere consejos para recuperar a su ex chulo dice ay dios mío qué consejo le puedo dar necesito conocer el caso verdad para poder dar un consejo exacto y correcto porque si no conozco el caso cómo voy a darle un consejo no puedo tiago leonel te quiero ya que yo también te quiero mucho mi tiaguito muchas gracias hace rato estuve pasando en tu casita y mire muchos de tus videitos new terrace garden ahí está gio mazariegos saluditos mi gio cómo estás buenas noches amigo muchas gracias ay mi gio birria nada más bienvenidos a no dice bendiciones para todos los presentes gracias suci y efraín saludos ya dejemos nuestro dedito arriba gracias mi hermosa suci el tío churro saludos para todos dios les bendiga bendiciones a todos muchas gracias gracias a todos los que están llegando dios me los bendiga el tío churro está saludando a todos en general gracias tío churro ahí está mi tiago leonel muchas gracias pasen con mis amiguitos todos 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 los que estén de azul abrácense entre todos amigos los que gusten abrazarse birria nada más ya aquí mamá ya aquí magua amiga hermosa dice también abracen a birria sales yo estoy muy bien gracias a dios y se te dice este gio mazariegos gracias a dios amigo que bueno gordito soy moderador de gilberto blogs y también de aquí sales gilberto gordito saludos yo mazariegos dice birria nada más saludos canal jpj un poco enfermo ya aquí tengo dengue hay mi amigo precioso hay jesús creo que eso es peligroso mi amigo ten mucho cuidado toma todos tus medicamentos ve al médico y que te receten algo si no te estaba funcionando cámbialos pero este espero este que todo salga bien mi amiguito solamente cuídate mucho verdad cuídate mucho y usa una mascarilla o algo yo no sé si es contagioso la verdad no sé no sé qué es bueno el dengue es cuando te pica un mosquito no un contagiado así pero yo no sé qué si es contagioso o no 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 lo sé perdóname mi amigo pero deseo este que te recuperes muy pronto un abrazo fuerte lucy vera dice hola amigas ya aquí saluditos un abrazo saludos milus y cómo estás buenas noches bendiciones maría vizca y vizca y no hello hello soy fran hábiles amiga cómo estás gracias llegué saluditos cómo estás estoy bien mi amiga muchas gracias modesto gracias amiguito está saludando a watts sus y efraín saludos a gilberto tiago leonel gracias mi tiago sabes que te quiero mucho te hago y todos te queremos por acá sales así es que este siéntete bien querido por todos que agito me elegí ver todo yo hola dice juan ignacio tú yo solo habla dice tuyo solo habla dice mi amigo juan ignacio yo mazariego saludos sus y efraín canal jpj saludos a todos en el chat renata garcía hola cómo está saludos renata cómo estás mi hermosa buenas noches sus y efraín está saludando a lucy vera darían guiona hola mi amiga cómo estás mi amiga sophie quiere consejos para recuperar al chulo le hizo un amarre pero no funcionó dice a mi sophie preciosa bueno este yo creo que yo creo que con amarres no va a funcionar mi niña este cuando ya la relación cuando la persona ya no quiere nada es porque ya tiene a alguien verdad y yo creo que este o bueno no sé si es porque tenga alguien o es porque a lo mejor quiere darse un tiempo él y no quiere ninguna relación con nadie también no no sabemos la razón o el motivo del porque no quiera volver pero yo yo pienso que le des mejor que le dé un tiempo que le dé un tiempo y así van a saber si se extrañan o no en el en el proceso verdad de que estén separados ahí se van a dar cuenta si él la extraña y si y si la extraña la va a buscar pero es mejor darse un tiempo verdad sin buscarse y ya el tiempo lo va a decidir we dice hola guat dice gilberto me voy a dormir son las 23 47 descansa mi guat un abrazo muy fuerte sale saludos a tu mami también tiago dice oye ya que me quieres poner llavecita pero ya tienes llavecita mi tiago y ya tiene llavecita lucy ver a sus y saluditos sus y efraín dice birria más dice juanito san juanita sandoval hola mi hermosa dice hola mi señora bonita dice mi juanita saludos saluditos mi hermosa manteca con sal hola yakimagua saludos manteca con sal cómo estás yo lubita mateo saludos dice génesis mi hermosita hijada cómo estás buenas noches ahí está el tío churro moviendo el chat saludos para él para el whatsapp dice mi tío yo creo que iba a decir whats maría del carmen luna limón hola mi ya que hola mi hermosa cómo estás ahorita te voy a dar tu llavecita sales permíteme tantito este yo masariego dice lucy ver a saluditos gilberto si te vienen a contar cositas malas de mí es que yo no fui muy bien muy bien pepe madame hola saluditos pepe gilberto juanita saludos cocinando con gris palomares mi hermosa cómo estás buenas noches dejen su dedito mis amigos somos 23 y solamente hay 17 no sean malos jaguar mi amigo cómo estás buenas noches bien bienvenido y bendiciones mi gris dice hola mi bella y aquí magua cómo estás hermosa entrando y dejando el poderoso gracias juanita sandoval saluda me saluda es mi juanita yo más arriba y aquí magua yo estoy muy bien gracias a dios qué bueno mi amigo ahí están saludándose los chicos llegó un jaguar jaguar quintanilla gracias mi amiguito jaguar hola soy nuevo me saludas dice nuevo jaguar gracias amigo te va a responder algo pero no mejor no gilberto blogs jaguar saludos yo mazariego lucy ver a saludos sus y efraín saludos jaguar quintanilla el hecho 82 mi amigo cómo estás gracias buenas noches mecánico y aventuras saludos mi amigo cómo estás ahorita paso a darte tu llavecita permítame un momentito sales este déjame quién más llegó para recibirlos porque luego se me pasan modesto ahí está ya que y magua saludos saluditos jaguar saludar a él no el paletero saluda jaguar el pana miguel saludos el pana cómo estás aquí los que están en azul dice mi tiago este poco jertes paco jertes paco jertes perdón paco jertes dice saluditos saludos el tío churro y no eso sí no lo puedo permitir discúlpame para coger jertes what dice gilberto no me saludas de modesto modesto rosales tiegos saludos jaguar quintanilla sus y saludos eva santos hola juanita sandoval donde estás jaguar dice sus y saludos el pana miguel modesto rosales what saludos darían que una dice ya que dice mi abuela que das muy buenas vibras está pasando un mal momento con sus cuatro nietos en micho tito gordo y cabezón se quedaron huérfanos y tienen que hacerse cargo de ellos necesita oración mira este de tu abuelita se va a ir al cielo algún día que papá dios la reciba por allá si algún día tu abuelita llega a partir porque estar apoyando a esos niñitos huerfanitos verdad este y que esté cuidando de ellos verdad este pues es algo muy difícil pero ella se va a ganar el cielo porque está cuidando de ellos a veces los niños no es muy fácil lidiar con ellos porque ellos no están acostumbrados ellos tenían a su papá o a su mamá verdad y estar con la abuela es un poquito diferente y a lo mejor van a ser un poquito groseros o no van a estar haciendo caso pero poco a poco poco a poco que le tenga mucha paciencia y todo va a estar bien y tu abuelita este pues que le echen muchas ganas verdad que le tenga mucha paciencia porque son son niños que quedaron solos y ahorita ellos están como como les dice como les diré no están como en sus cinco ahorita no están entonces ellos van a ser rebeldes yo mazariego jaguar quintanilla saludos alexis letras music ya que magua linda saludos a luz alexis letras bienvenidos déjame quién más vino renata apolo saludos sorso sorpo eta saluditos muchas gracias gracias a todos muchas gracias gracias a todos pero en mi ahorita le voy a dar su llavecita a los que me han faltado espérenme tantito carlos buenas noches amigo ama de casa saludos mi amiga yaquima dice money monte mi espacio está en el proceso sus niños yaquimagua saluditos buenas noches eso 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 sí amiguita están en este proceso y es muy difícil muy duro la verdad poder este que ellos agarren la forma que nosotros tenemos que a veces los niñitos son traviesos verdad y cuando llegan con nosotros la verdad este pueda que ellos tengan otros pensamientos y no esté como se dice y no se van a adaptar muy fácil y no van a estar queriendo hacer caso el paletero saludos a todos los de chat gracias dylan hola maría del carmen luna limón saludos ahí está maría del carmen luna limón maría del carmen luna limón quisiera pensar que eres mi amiga de a ver a no eres nueva eres nueva yo pensé que era mi amiga no eres nuevecita gracias mi maría del carmen luna limón bienvenida mecánico y aventuras maría del carmen gracias mi amigo mecánico como están muy buenas noches mi amigo emine cree craft hito saluda me saluditos en el mine saludos carlos barbitos saludos amigos saluda a tiago saludito lucy vera mami tere bendiciones ahí está mi amiga tere quien donde está ahorita la vamos a buscar furby gamer saludos perdón ya dejé ya por perdón por dejarte ya aquí te quiero si mi furby ya tenía mucho tiempo que no venías yo también te quiero ya sabes que aquí es tu espacio cuando gustes venir o cuando puedas te vienes por acá sales ama de casa gracias mi amiga ama dice saludos carlitos tiago dice se si te vienen a contar cositas malas de mi manda todos a volar y diles que yo no fui dice dos canciones iguales carlos dice mira de maría del carmen saludos mecánico saludos maría del carmen si dice ah bueno pues mi maría pasen con maría del carmen por favor sales mecánico dice carlos saludos lucy hola carlos saluditos tío churro está ahí cocinando con gris palomar es ama de casa y mamá blog saluditos antonella me quedé en chile hola saluditos mi antonella pero antonella a ver ah no ahí está mi antonella este monte mi espacio están en el proceso sí exactamente mecánico dice ama de casa saludos carlos saludos yaquimagua paletero dice saludos a todos los del chat gracias amigo ahí está dylan muchas gracias amigo dylan bienvenido bendiciones cómo estás ahí está ahí ya estoy suscrita con mi amiguito dylan gracias amigo a ver dónde está ahí está el amiguito dylan vas a apoyar a los amiguitos amigo dylan si gustas pues verdad mecánico tiago saludos ama de casa dale llavecita a mecánico amiga gracias amiguita ya le dimos freddy peralta amigo cómo estás yaquimagua buenas noches cómo está ay disculpe que no he venido pero estoy trabajando turno de noche ahí viene un poco temprano pero aquí estoy gracias gracias amigo freddy muchas gracias bienvenido amiguito este tiago leonel es una canción de un meme dice es una canción de bueno la cantaba también este pedro infante me da mecánico maría del carmen saludos el mine dice saluda me saluditos el mine ahí están saludándose todos los amigos muchas gracias este dice maría del carmen sí pero porque se me regresa el chat se me repite todo amigos qué está pasando están en el miren se me repite todo no sé qué pasó tía julie cómo estás tía buenas noches gracias tía julie por estar aquí saludos amiguita dice bienvenidos al hogar de dulce hola mi dulce cómo estás cintura de huevo mi amigo cómo estás buenas tardes amigo a no ya son las ocho buenas noches juan barcenas saludos mecánicos saluditos mi paisanito juan barcenas cómo estás ama de casa y mamá blogs dice freddy eso es cierto dónde está mi freddy qué dijo mi freddy brandon hola me saludos saluditos brandon alvarado buenas tardes mecánico juan saludos willy domínguez hola saluditos willy buenas tardes an an coper por qué pusiste eso dice qué puso an coper vamos a ver qué puso este an coper ah ah bueno no sé qué es verdad yaquima yaquima no ama de casa mamá y dice amiga yaquima agua te saludé no me viste ay mi chulita bella es que este chat me se me revuelve mis amigos se los juro mire me vuelve a regresar todo otra vez y luego ya no veo alguno cintura de huevo ahí está ama de casa discúlpame mi niña bella sales bienvenida ama de casa por favor pasen con mi amiga ama de casa porque este ella está iniciando mis amigos verdad es también algo este cómo se dice cuenta pequeña está iniciando y ella ya va muy bien por favor ayúdenle apóyenle está haciendo sus en vivos también lo está haciendo muy bien y a ver si por si por favor también verdad sean tan amables de poder ayudar la verdad viendo muchos sus videitos porque ella nos necesita mucho mucho y este pues gracias gracias a todos los que están apoyando sebas contreras buenas yaquima agua esas fachas dice mis fachas hay amigos siempre estoy así todos los santos días bienvenidos al hogar de dulce hola mi hermosa tío churro saludos para todos los del chat dios los bendiga bendiciones los invito a mi casita para que me abracen bendiciones para todos en general en general gracias tío churro ama de casa te saludé ya aquí no me viste dice furby gamer dice hace calor aquí también hace calor afuera pero esta casa está bien fría ama de casa miren otra vez me dice te saludé y no me viste no sé si lo ha puesto muchas veces o es mi chat cintura de huevo yakimagua ya te compartí gracias gracias amigos cintura de huevo freddy peralta diego masariego saludos paisano bendiciones brandon hola saluditos brandon mi hermosa muchas bendiciones dice vídeos dice bienvenidos al hogar de dulce gracias mi bella juan de juan ignacio cruz dice tú yo beso tú y yo beso dice a juan ignacio cruz an copper dice ah bueno no sé qué quiere decir eso mi an copper pero saluditos sales nada más no vayan a decir malas palabras no ofendan a nadie porque van a salir bloqueados willy dominguez saluditos willy freddy dice damas y caballeros no anden mendigando amor que se que el que te quiere va a estar contigo en que a que no se va a ir de todas maneras dice si el que los quiera va a estar ahí va a regresar y si no dejen lo que se vaya pues no 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 le están ten rogando brandon alvarado hola me saluda saluditos brandon saludos a todos los del chat dice dylan gracias dylan ignacio tuyo beso dice gracias juan ignacio willy dominguez hola saludos mecánico dice juan barcenas ama de casa freddy eso es cierto yo no vi a freddy ya no me quiere dar el chat más para arriba gracias dylan el tío churro saludos para cintura de huevo bendiciones nicolás torres saludos desde argentina saludos nicolás cómo estás freddy dice juan saludos bendiciones samantha díaz dice hola hay bueno no bueno bueno ya se me fue willy dice hola ama de casa saludos para todos los del chat miro desde argentina son las 12 de la noche ama de casa por ahí no no esto no puede ser posible verdad no puede ser posible miren mi hermosa está apoyando a esa hora de la noche por favor pasen que también con ella es demasiado apoyadora mi hermosa pasen con ella miren ya son allá a las 12 de la noche y ella sigue aún apoyando dios te bendiga en grande mi amiga bella que dios te multiplique todo ese tiempo que estás gastando para nosotros y vas a ver que vas a subir rápido mi hermosa dios es maravilloso y va a recompensar todo ese tiempo que nos estás dando a cada uno de los que estamos en la plataforma colibrí azul mi hermosa cómo estás muy buenas noches ahorita te doy tu llave hay mi tía chula gracias mi hermosa tía cómo estás ahí está mi tía gloria o saluditos mi querida sobrina linda dios te quiero mucho dios te bendiga siempre hayamos amén gloria a dios gracias gracias por estar aquí gracias tía chula te quiero muchísimo ahí está mi tía por favor también pasen ella está por sus horas amigos está este haciendo muchos en vivos en silencio están por sus horas por favor apoyemos le cuando la vean pónganla a correr por favor su lista o su o sus o su en vivo verdad donde esté porque hace en vivos y lo deja pues así lo deja correr en la nochecita los que gusten pasar pueden dejar el teléfono ahí encendido en el en vivo bajen el volumen y ya con eso estamos apoyando ustedes duermen y ya están apoyando con eso amigos willy domínguez gracias dice gracias a veces así pasa como que se repiten los mensajes amiga es lo que no sé mi tía julie me me hace quedar mal digo este teléfono porque me repite todo lo mismo freddy peralta mujeres no les rueguen a nadie hay muchos hombres a quien con hijos y hasta con marido dice freddy eso es muy cierto de valentina rosales saludos saluditos sebas contreras buenas ya que esas fachas dice amigos aquí hay de todo aquí hay de todo no hay este no o sea hay para escoger cuando uno está soltero yo sé no hay nada no sale nada pero cuando has casado ya sale un montón de de que todos ya quieren pues así una oportunidad pero no más está soltero y nadie te hace caso o sea tú no más si yo yo tengo o sea hazlo hazlo mental y bien no pues yo tengo pareja tengo pareja y van a venir bien muchísimos no sé por qué es así siempre es así juan ignacio dice este que dice juan ignacio se me fue bueno así casada sale de todo dice cuánta razón amiga dice si casada de veras estás casada y dios mío santo llueven no es por nada pero llueven y cuando uno está soltero ni ni la mosca se hace asoma y porque bloquearon a maria estrada quien la bloqueó maria estrada maria estrada aquí a ver salud amiga el paletero ama de casa y mamá los saludos maria estrada más respeto en el chat ok si por favor tengan respeto amigos denle unas de tres oportunidades pueden borrar el comentario y si para la próxima en el segundo vuelve a hablar mal mejor dos oportunidades y la segunda vuelve a hablar así está así ya la quitamos los quitamos sales dos oportunidades denle denle dos y y si y si vuelven a decir así pues ya se va se va leonides armas lagos dice me saluda saludos samantha samantha días fui fue mi primo dice colibrí azul mi hermosa cómo estás muy buenas noches gracias bienvenida por favor amigos por favor pasen con colibrí azul también ella necesita también mucho de nuestro apoyo ella necesita bastante de nosotros amigos colibrí azul apoyemos le por favor veamos sus vídeos es muy apoyadora mi amiga así es que por favor pasen los que no tengan a colibrí azul caigan de todos a su casita sales 10 o 15 amigos que caigan ahí está muy bien samantha yo no te lo escribí dice samantha pues portense bien amiguitos sales porque me los van a bloquear denle por favor segundas oportunidades mis amigos le di dos no la oportunidad es for me dice ok si está muy bien si ya la ya éste volvió a hacer lo mismo entonces si así se van sales leonides y se me saluda saluditos leonidas armas saludos o muy bien gracias gilberto el ruiz hola mecánico saludos ruiz cómo estás for me dice saludos predias y es la vida verdad dice a dónde está mi freddy que yo no lo veo ya vas a terminar tú en vivo es que siento que si dice michel si apenas empecé hace como cuantos 27 minutos chelsea cómo estás mi hermosa yo sé que hay hayas noche cuando gustes ir a descansar está bien no te preocupes rojo saludos saluditos mi rojo cómo estás vicky garcía hola buenas noches y adiós dice hay mi vicky garcía no te vayas for me dice no hice nada malo ok furis que también a mí de mí te invito a mi cocina gracias mi hermosa cómo estás muy buenas noches este carlos error hola saluditos carlos error mecánico saluditos mi amigo otra vez cómo estás colibrí ahí está samantha perdón la que escribió eso fue mi primita dice ay mira ya ves ya ves lo que pasó maría estrada e ojalá que se desbloquee ya para que para cuando venga pues ya pueda escribir normal sales ya no creo que la bloquearon por unos segundos pues no sé cuántos como no sé cuántos pero ya va a volver pero que no vuelva a escribir así bienvenidos al hogar de dulce hermosa la voy a dejar ya me voy a dormir porque tengo que trabajar a la una muchas bendiciones amén mi hermosa dulce muchas gracias que dios te bendiga mi amiga pasen también con dulce amigos los que no tengan a dulce pueden pasar con ella es muy apoyador a mi amiga bella por favor pasen también mi leonel ahí está muchas gracias gracias el diario de rorro gracias amigo mi freddy dónde está freddy mi hermanito ahí está fresco es freddy peralta pensé que también era mi hermanito freddy juan ignacio dice me gustas mucho no gusta mucho amo dice a juan ignacio ruiz saludos ve vendo vendo de vengo de parte de mecánico a gracias muchas gracias ruiz bienvenido te doy tu llavecita porque vienes por de parte de mecánico leonidas armas gracias mecánico gracias amigo leonidas saluditos colibrí yaquimagua saludos saludos mi colibrí buenas noches gracias a todos los que están llegando mis amigos muy buenas noches amor del bueno cómo estás mi amigo buenas noches yaquimagua saludos cordiales hermosa mamá y dama feliz noche buenas noches mi amigo gracias bienvenido que dice mecánico ya aquí llave para ruiz gracias mi amigo ya le di su llavecita gracias mecánico este freddy peralta juan bendiciones saludos dice nicolás ahí está eliminó valentina saludos furby dice ya estoy consiguiendo cada día más suscriptores qué bueno qué bueno pasen también con furby por favor los que no tengan a furby pueden pasar césar bueno vamos a leerlo porque se me fue cuando conocemos así cuando conoceremos a cintura de huevo saludos cintura te queremos conocer si queremos conocer a cintura de huevo que ojalá que pudiera salir en uno de sus vídeos verdad gracias mi ya que por esas palabras me hiciste lagrimiar hay mi hermosa tú sabes que eres bien querida por todos y sabemos verdad que tú eres bien apoyadora porque siempre estás en todos lados y muchos te han este recomendado mi amiga por la apoyadora por apoyadora que eres verdad el paletero está ahí bienvenido dice hermosa gracias mi hermosa dulce bendiciones mi amiga gracias amiguito gilberto si por favor denles dos oportunidades y ya pues ya si no si no se comportan pues ya se van de una vez sales el paletero en bicicleta ama de casa y mamá blogs ya pasé gracias gracias amigo saludos amiga gisela dice la cocina de tía julie gracias gisela buenas noches mi sobrinito garfield gatos saludos te invito a mi cocina y está moviendo el chat y también saludando ahorita voy a leerla chelsea hace tiempo que no grabas desde hace cuantos días que solo en la mañana dice a quien a mí me hablas o como por qué bloquearon a porque dijo una una palabras de doble sentido verdad y aquí hay muchos este pues hay que respetar eso verdad no hay que decir esas groserías ama de casa dice si casada sale de todo dice gracias mi preciosa princesa en canarias son las cuatro de la madrugada gloria mi tía gloria o mi tía gloria en serio son las cuatro de la mañana y mi tía gloria está aquí dios mío te quiero mucho tía muchísimas gracias no te preocupes mi tía preciosa tú descansa recuerda que tienes que estar bien es muy de madrugada por allá te quiero mucho tú sabes que te quiero y que te aprecio y estoy yo mirando tus videitos no te preocupes mi tía aquí estamos para apoyarte sales muchas gracias por estar aquí garfiel ahí está aunque ya tiene su moderador mis mi amiguita alex salud ya aquí mago saludos alex como estás cómo estás lluvia de bendiciones para ti alex amigo gracias gracias por estar aquí ya que ya pasé con usted dice ruiz a muchas gracias mi ruiz gracias dios te bendiga tienes canal mi ruiz creo que no tienes canal ya me fijé a ver así tienes y tienes gracias amiga yo voy a pasar contigo por favor déjame comentarios sales y yo voy a pasar también contigo los que no tengan a ruiz es nueve cita por completo nueve cita este pásenle por favor ya aquí fija a ruiz dice por favor ya mi amiguito sales pásenle por favor que es nueve cita mi niña yo sé que la mayoría no 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 está con ella porque viene de parte de mecánico y mecánico pues hace tiempo que ya no hacían vivo amigos entonces mecánico pues a poco a poquito verdad uno cuando hace un en vivo va agarrando gente nueve cita yo a ruiz no lo había visto allá con mecánico pero mecánico no te preocupes mi amiguito para eso estamos pero este ella es nueve cita porque tiene un canal bebé sales así que me gustaría que todos pasaran con ruiz los que gusten pasar son bienvenidos y apoyémosle por favor tiene cuantos tiene mi ruiz a ver quiero ver quiero ver me interesa ver ya con ruiz gracia mi niña bella mi la este la tía julie setenta y tres setenta y tres llevémosla a los cien amigos ojalá que no se caigan yo sé que se van a caer si llega uno hasta los cien porque es bien mucho no no puede no puede llegar a tanto en un ratito este si haces en vivo si puede si hasta puede hasta abrazarte cien o doscientos en un en vivo pero así nada más pues se les cae dicen que se caen no sé nada más por favor les invito a que vean completo el vídeo y después que comenten me da y den like para que no se le vaya a caer setenta y dos dice mi mecánico sales te invito a mi cocina gracias mi hermosita puedes pasar con ruiz por favor freddy amiguito puedes pasar con ruiz yo churro también pasen con ruiz amigos por favor me saludas yo veo tus vídeos dice samantha días saludos a mantita días gracias emily villalobos me saluda soy nueva seguidora muchas gracias emily bienvenida luvita mateos gracias mi hermosa luvita césar el bronco gracias amigos césar el bronco ya con ruiz dice mi amiga gracias amigos si amiguitos por favor pasen con con ruiz sales este te invito a mi cocina muchas gracias amiguita bella también pasen por favor con te invito a mi cocina amigos muy apoyadora mi amiga ahorita también la vamos a fijar vamos a fijar a tío churro a tía julie a césar el bronco bueno a la mayoría verdad los vamos a poner freddy vamos mi gente entrando y dejando su dedito arriba son gratis gracias mi freddy mecánico y aventuras gracias ya aquí para eso estamos mi amigo césar el bronco ahí está samantha rosa pineda dice ahorita regreso ponme tres minutos dice gracias hijo gracias hijo rosa pineda es pedro verdad él se llama pedro mecánico y aventuras ya aquí ahí está diario el diario de ronco mi amiguito cómo estás no te vayas mi amigo ahorita te voy a fijar también sales saludos a todos los del chat gracias amigo el diario de ronco mecánico y aventuras igualmente dice rosa pineda eduardo panameño qué guapa cómo hago lenta dice eduardo paña panameño saludos mi amiguito freddy peralta hola todavía estoy virgen de mis oídos y mis ojos y escuchar y leer eso no es pecado las malas palabras dice ay amigo cómo que no no te entendí que estás virgen dices tú ay amiguito bello dice el diario de rorro ahí está césar el bronco guatemala ruiz ahí está ruiz gracias moviendo el chat tiago leonel también ahí está perdido dice tiago ay dios mío que perdiste ahí está ruiz con su corazoncitos gracias ruiz césar el bronco hola mi amigo dice mi amigo que mi amigo el diario de rorro como está amor del bueno que pase feliz noche gracias amigo el diario de digo perdón amigo amor del bueno muchas gracias mi amiguito bello sales dios te bendiga y feliz noche mi amigo muchas gracias a ver dice ya en casa con jazz hola amigas saludos saluditos amiga ya en casa con jazz cómo estás bienvenida bendiciones gracias por estar aquí amiga preciosa también pasen con jazz es mi amiguita sales yo ya estoy con ella césar el bronco saludos mi amigo tiago perdí dice que perdiste ya regresé dice rosa gracias hijo no ya perdí dice tiago leonel que hiciste pues tiago el tío churro amigos dejen su pulgar arriba a la amiga yaquimagua y dios me los bendiga bendiciones a todos en general amén tío churro gracias samantha 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 díaz saludos césar saludos dice mecánico el tío churro está mi dedito número 4 gracias tío churro allá vamos el 40 no sé qué pasó aquí su nandra ok ok dice furby si dice furby gamer y saía cifresita a dónde viene viene a meterme dice pues nomás no digan malas palabras antes de que te bloqueen por acá y saía cifresita sales si quieres saludar quédate saluda si no tienes que decir puedes poner en moyes pero si dices una grosería te van a bloquear y yo no quiero sales no quiero que los bloqueen así es que pórtense bien va a ver van híjoles no sé cómo dice ahí gracias samantha muchas gracias saludos cordiales césar el bronco ray ruiz ya contigo amiga gracias si pásenle por favor con con ruiz sales te invito a mi cocina saludos dice ruiz tiago leonel bendiciones mi tiago leonel gracias tío churro pásenle por favor con la amiga ruiz mil disculpas amigos pido unas disculpas muy grandes porque se me están pasando los comentarios no sé qué le pasa a mi teléfono que me está repitiendo lo mismo que ya leí me picó una abeja y duele mucho dice furby gamers ay dios mío ponte hielito ponte hielito en donde te picó ya vas a terminar el en vivo no falta todavía los que gusten pasar a dormir a descansar pueden pueden ir a descansar mis amigos ustedes no se preocupen no se preocupen ruiz el 76 fui yo saludos dice a gracias mi fredis aventuras con camilo buenas noches mi amigo cómo estás gracias gracias amigo bienvenido muchísimas gracias ahí está también el amigo aventuras con camilo pásenle con él por favor pasen con ruiz los que no lo tengan césar en guatemala gracias amigo ahí está aventuras con camilo pásenle por favor el típico baila baila ahí está mi hijo virgen dice tiago aventuras como camilo cómo están todos dice mi amigo gracias amigo estamos bien buenas noches amigo vinicio cómo estás aquí saludándole gracias gracias amigo camilo aventuras con camilo muchas gracias por ese dedito 41 aventuras con camilo ahí están los amiguitos llegando y dejando su pulgar muchas gracias sobrinito dice inés de paulo saludos mecánico de aventuras feliz noche dice vinicio molen molineros kilberto ya pasé con ruiz muchas gracias amigos inés inés cómo estás amiga inés paula por favor alguien está viendo raro a youtube no se ve comentarios dice a veces bueno ayer si estuvo muy raro el youtube no sé si se dieron cuenta amigos que nos quitó las suscripciones yo estaba estábamos mirando el en vivo de de la amiguita de la amiguita este la cocina de tía julie la estábamos mirando y no nos dejaba dejar el like no nos dejaba dejar el like y cuando nos metíamos al hacia el canal de un amiguito solamente decía que no que no que reintentar reintentar no no quería mostrar y cuando estábamos en el en vivo éramos mucho corriendo el chat y aquí en donde está las personitas que están en el en vivo decía cero o a veces nomás decía uno entonces estaba muy raro no podíamos nada nada no no o sea no podíamos poner el like no nos dejaba y yo ya estaba suscrita con con tía julie y me decía otra vez suscribir como que me tumbó la suscripción estaba muy raro estuvo así como por un rato como un rato estaba así creo que más de cinco minutos un poquito más yo creo y se compuso se compuso estaba yo espantada porque luego traté de entrar en mi en vivo y no no quería no no me entra no me dejaba entrar en mi en mi perdón en mi en mi en mi canal no me dejaba entrar porque yo quería revisar mi canal si todo estaba bien no me dejaba entrar tampoco y decía reintentar y reintentar entonces este sí me preocupó un poco dije qué estará pasando y a nadie le dejaba poder poner el like y no puedo escribir dice inés no mi amiga está muy difícil está muy raro esto no sé qué está pasando las hadas mágicas hola papis dice no me los bloqueen porque no dijo nada malo bueno no 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 dijo nada malo nomás dijo hola papis déjenlo no no pasa nada si dice algo una grosería en doble sentido si sales gracias a manta ahí está las hadas mágicas y si la bloquearon desbloqueenla por favor tiago leonel gracias mecánico camilo saludos así que no sé qué pasó yo sí me pasó dice rosa pineda no se podía de verdad feliz bendecida noche para todos ustedes hermoso público gracias inés de paula muchas gracias mi amiga bienvenida ya volví dice juanita sandoval gracias mi tío tobar mamá ya aquí estuvo en tu en vivo hace rato uy dios mío en serio como que no vi a mi hermanito tobar samanta díaz perdón en mi prima escribió eso porque se cree que ya lee mejor que un adulto dice a ellos mío tu primita bueno les dejo que acorde llegar de trabajar y me voy a echar un mi baño dice y a dormir se me cuida bendiciones amén mi amiguito freddy peralta que descanses muchas gracias en casa con jazz pasen pasen todos contra todos y exactamente amigos pásenle con todos contra todos por favor este gracias aventuras con camilo está moviendo el chat mi amiguito muchas gracias pásenle con él por favor el diario de rorro también ahí está el diario freddy no for be gamer dice las las hadas mágicas que escribió todo valen o en serio las hadas mágicas ay dios mío las hadas freddy feliz y bendecida noche para todos ustedes hermoso público gracias amigo ay dios mío las hadas mágicas pues ahí nomás decía hola papis gregorio salvador saludos mi sobrino daniel salvador saluditos a tu sobrino gracias ruiz amiga te aconsejo que subas videos no solo short dice mecánico si amiguito suban sus videitos inés de paula si ayer lo vi quitó las suscripciones si yo me yo me asusté amigos de verdad me asusté porque dije adiós mío qué está pasando qué pasó se cayó youtube pensé yo se cayó se cayó a juanita se cayó youtube dice sí yo sí ahí estábamos en el en vivo de tía julie no podíamos nadie podía dejar el hay amigos nadie 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 yo había hecho un en vivo antes de tía julie yo estaba en el en vivo y la mayoría si me si no tuvo problemas pero ya más tarde cita cuando ya estaba por cerrar me decía no puedo dejar el hay no puedo dejar el hay y la mayoría me estaba diciendo que no podía dejar el hay entonces ya cuando yo entré al en vivo de tía julie todos no pudimos dejar el hay pasó buen rato entonces ya pudimos dejarlo verdad y cuando entré a historial para ver lo que había visto yo una hora unas horas antes tampoco no salía el historial de lo que yo había visto unas horas antes no me salía mi historial está muy raro eso inés de paula en vídeo normales no veo comentarios está muy raro de verdad está muy raro eso y los short amigos que ya subieron el tic tac esos no son buenos para cuando monetizan dice si amiguitos por favor si ustedes tienen en tic tac y tienen vídeos y lo están subiendo lo están ese vídeo que subieron en tic tac y lo están poniendo en vídeo short para youtube esos no cuentan amigos no valen no valen porque es de otra plataforma y el youtube eso no los acepta es no sé pero es como incumplir reglas incumplir las normas por favor no suban esos vídeos de tic tac acá porque ya están registrados allá y vienen y los ponen acá no sé si cuentas y le quitan la marquita que diga tic tac no sé si cuenta o no este pero por lo que yo sé es que es no no los va a contar los que tengan pues esa marquita verdad gregorio salvador allá lo arreglé dice ahí está gregorio saluditos mecánico inés saludos juanita césar el bronco de guatemala saludos ama de casa gracias mi ama de casa samanta yo veo tus vídeos muchas gracias mi samanta un abrazo muy fuerte gracias 31 minutos de short tomate gracias gracias 31 minutos de short como estás amigo bienvenido ama de casa ama de casa y está mecánico dice camilo saludos tiago mueve el chat gracias mi tiaguito pásenle pásenle con los amigos por favor el bronco de guatemala hola amiga juanita cómo estás for the game no sé no sé qué poner dice mi furby en dónde mi amiga en el chat o en dónde leonor ramírez allá la yo soy nuevo me saludas me llamo eliu dice gracias eliu cómo estás buenas tardes jardín de burrica dice pasenle pásenle con jardín de burrica también es muy apoyador mi amigo por favor amigos cesar del bronco dice hola amiga juanita cómo estás bendiciones mecánico camilo saludos amigo si dice mi amigo tiago inés una persona 10 16 comentarios pero cuando voy al canal nadie vio dice está muy raro mamá ya que dijo todos valen aunque hay niños te invito a mi cocina así está dice gregorio salvador ya está corriendo dice samantha díaz yo veo tus vídeos gracias samantha amiga tengo 10 comentarios y sólo veo 3 en mi último vídeo y sube a subí hace ratito tengo 10 comentarios y sólo veo 3 a de verdad en serio santo dios como dice mi mi amigo este como dice mi amiguito el tío churro no puede ser que estén desapareciendo los comentarios ay dios 120 comentarios y no si me salen a mí todos mis comentarios si ahí están todos está muy raro amiga si si me están saliendo a mí todos los comentarios ay no dios mío yo no sé qué está pasando con el youtube juan ignacio tuyo cosa dice aventuras con camilo ya con ruiz gracias amigo amigo aventuras vinicio mi amiguito cómo estás mi amiguito vinicio akazuki saludos amigo akazuki cómo estás rosa pineda nada más fue por un minuto dice forby gamer dice les las hadas mágicas escribió todo a bueno muy bien entonces ama de casa amiga sólo veo 3 comentarios está muy raro pues carlos retuerto hola eres muy hermosa está soltera dice no mi carlito no estoy soltera estoy casada y tengo mis niños verdad carina pérez me puedes dar hoy me voy a casar dice carina pérez me puedes saludar hoy me voy a casar hay carina pérez pues muchas felicidades felicidades y este y te deseo mucha suerte mucha suerte y mucho amor en tu en tu matrimonio verdad que que diosito los bendiga en grande y pues que siempre se la lleven muy bien que dios los bendiga en unión muchas felicidades carina ahí está carina se va a casar la cari ay 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 está cari 31 minutos de short dice ya llegué tarde no muy apenas estás llegando a buena hora gracias amiguito garbil gato yunei saludos ahí está tiago leonel gracias mi tiago que tiene mi tiago porque estás mirando así mi bella colibrí azul celeste muchas gracias amiga la cocina de tía yuli gracias dice a mira de veras las hadas mágicas está de veras hay hadas mágicas ok se va hadas mágicas se va armando gutiérrez y por qué los lentes dice ah porque pues me dijeron que cuide mis ojitos verdad como estoy haciendo en vivos diario me dijeron tienes que usar lentes para que no te haga daño tus ojos entonces por eso estoy usando los lentes rosa pineda fue por un minuto pero me paso por 5 o 24 horas no 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 mini mini de web hola hermosa saluditos mini mini ama de casa dice amiga de 10 comentarios en mi último vídeo solo veo 3 a ver deja voy a checar sales vamos a checar a la amiga cuántos comentarios veo yo porque a ella solo le aparecen 3 y yo veo tiene 13 comentarios y aquí yo veo 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 comentarios veo 1 2 3 4 5 6 6 y luego 2 que ella respondió son 8 8 comentarios veo pero aquí dice que tiene 13 o sea que no le valieron 8 9 10 11 12 3 no le valieron 5 comentarios de los suscriptores eso está muy raro amigos eso está muy raro de verdad rosa dice la las hadas mágicas si no quieres que te bloquee no escribas cosas en el chat si por favor las hadas mágicas porque te van a bloquear ahora sí por completo mi amiga pasen a ver los vídeos también de inés paula mis amigos por favor apoyemos este si si no quieres que te bloqueen por completo por favor no digas groserías y si no te gusta estar en este chat pues nomás le puedes deslizar así al teléfono y te brinca a otro en vivo verdad a lo mejor no no te sientes a gusto aquí puedes ir a otro en vivo con todo el gusto pero no ofendas por favor yo sé que no está bueno es que está diciendo como unas palabras groseras verdad okazuki saludos hola gracias ya dejé mi dedito arriba dice 31 minutos de short gracias amigo okazuki ahí está saludos gracias ay dios ahí está en casa con jazz gracias mi bella jazz pásenle con tiago leonel también mi amigo es muy apoyador sales samanta díaz a mí se me trabó el vídeo dice ahí está muy raro carina pérez yendo tarde al casamiento uy córrele carina porque si no no vas a alcanzar y el novio está desesperado no no lleguen tarde al casamiento por favor córrele córrele mi carina rosa pineda dice hola tiago leonel youtube dice ven que de harina va a llegar tarde por estar viendo el en vivo el en vivo y el novio mordiéndose las uñas esperando a carina ahorita el novio está le está pasando mil cosas ahorita en su cabeza dónde está carina dónde está carina qué está haciendo carina y carina está en el chat ay carina voy a bloquear a las hadas mágicas dice si bloquearla está bien colibrí azul ahí está mi colibrí gracias mi colibrí vinicio molineros gracias carfiel dice las hadas compórtate o te borro bueno dice bueno voy a bloquear dice muy bien las hadas pórtate bien las hadas argentina mano oficial hola ya aquí saludos argentina mano oficial cómo estás mi amiguito muchas gracias buenas noches por qué no me escuchas dice mi amigo miren en argentina ahí está mi amiguito nueve cincuenta y tres suscriptores ya casi va a los mil por favor vayan con argentina césar el bronco gracias amigo gregorio salvador ya con jazz dice el casa con jazz dice amiga te dejo linda noche para ti para todos mi jazz preciosa preciosa gracias que tengas una bonita noche mi amiga bendiciones lluvia de éxitos también furbi dice furbi gamer dice no no sé qué poner la verdad dice mi furbi no tú nomás tienes que poner este emojis rosa pineda por por que dice mi rosa dice por qué no me escuchas dice tiago leonel en casa con jazz amiga te dejo linda noche gracias mi hermosa tiago leonel ya aquí qué pasó mi tieguito chabelillo amigo cómo estás buenas noches gracias ay no las hadas no 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 vayas a no le digas así verdad a los amiguitos césar el bronco ahí está césar gracias colibrí gracias mi hermosa maría colorado hola me saluda soy de argentina me llamo kim saluditos kim samantha a mí se me trabó el vídeo gracias a no se le trabó dice ay mi hermosa qué pasó en argentina mano oficial vayan con en argentina mano oficial por favor muy apoyador mi amiguito ahí está diego torres hola cómo estás diego buenas noches carina mi carina va tarde al casamiento y está aquí en el en el chat verdad como somos las mujeres amigos yo yo no sé qué poner nomás no llegues tan tarde no llegues tan tarde porque el padre nada más tiene cierto tiempo verdad y se llega la hora del padre que se va a ir a otro casamiento y se va a ir y ya no hay boda verdad este que tiene mi leonel que tienes amiguito mi youtube mi youtube que dice mi youtube porque estás llorando mi tiaguito leonel dios te bendiga saludos desde argentina dice felipe jove gracias amigo amén muchas gracias por estar aquí y saía cifrecita gracias la verdad es que si te advertimos a las hadas y pues se comportó muy mal verdad no tiene que estar diciendo eso si ya le di yo ya le di porque no tiene que estar molestándolos yo no quiero que ustedes se sientan incómodos con alguien que esté haciendo eso no quiero entonces mejor de una vez se va para afuera felipe saludos de argentina bendiciones gregorio salvador que lo reinicie dice reinicie en su telefonito si es que no les deja poner comentario o la y amigos césar el bronco hola amigo xabelillo bendiciones amigo cómo has estado 31 minutos de short lee esto al revés al severla al revés ya lo leí se verla es al revés eric dice el big hola por qué usas lentes oscuros de noche a porque mira te digo porque bueno ahí se refleja pues verdad mira 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 haz de cuenta que tú estás leyendo el chat con esta luz así apérense no 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 así pérense así como si tú leyeras un chat así miren y tienes que entrecerrar el ojo para poder ver las letritas entonces como los lentes pues ya me ayudan a mí verdad por eso estoy usando lentes porque es de noche por por esto mire aquí está aquí se alcanza a ver la la lamparita por eso estoy usando esos lentes isaías y fresita ahí está gracias santiago flores tanta facha dice samanta díaz dice se 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 traba el vídeo tiago dice estoy muy triste que tienes tiago ay sentí que se me se me bajó el brillo o o ya no estoy viendo yo bien ah no si se me había bajado por él no veía las letras verdad ahí está garfield que pasó tiago nene dice no sé qué pasó con mi tiaguito te quiero mucho tiago te queremos mucho sales no estés triste dice mi amigo oh no dice mi amigo 31 minutos de short dice oh no es es chinono no es ara de on o es español si es español al labo al revés trente a un espejo va a dar cuenta el al revés está al revés está voy cantando o ellos hoyos atento solo al revés al revés suena bien Ah, ya lo leí al revés Ahí está ¿Qué pasó, Tiago Nene? Dice, Gregorio Salvador Usa, ¿por qué? ¿Por qué? Es de noche Ah, sí, ella usa porque es de noche Sí, luego por el foquito, pues ¿Y cuántos años tienen tus hijos, Jackie? Espero no incomodarte, dice Pues tengo una de 20 años Mi niño de 11 Y mi niña de 5 Este, 31 minutos Dice, los lentes son para el sol, ¿no? Solo, dice No, también cuando te molesta una luz En la nochecita, si la luz está muy fuerte También, también Eric dice, ah, ok, dice Tiago Leonel, estoy muy triste ¿Por qué estás triste, mi Tiago? ¿Por qué estás triste? El padre no espera, dice Gregorio El Salvador No, el padre no espera Cuando ya es muy tarde El padre, como tiene otros eventos en otras iglesias Para casar también Entonces, él tiene un horario Les pone un horario Para que a esa hora va a ser la boda Y si no llega la novia El padre, por mucho No sé cuánto más tienes que esperar Si unos 10 minutos más Si no llega, se va Se va, se va Ay, ya no hay boda Este, Rosa Dice, ¿por qué Tiago Leonel? Te consolaremos todos Ahora lee esto Al revés Yer, la, eso, el Ahora dice Arau, Aroa Furby dice, sigan escribiendo Y poniendo sus deditos arriba Gracias Samantha se traba Dice Dice, mi Tiago nada ¿Qué tienes, mi Tiago? Tú dinos, por favor ¿Qué tienes? Ah, hola, Carlos Buenas noches ¿Qué pasó con esos ojitos? Garfield y Zayas Aquí no se venden llaves Solo tienes que comportarte Con un, como Como un nene Dice Furby, voy a comer Marucha Dice Ay, qué rico Ahí le pones Salsita y limón Furby, si por cierto Ese nombre de las hadas mágicas Suena infantil La verdad Dice Ay, Furby Estoy bien madura Furby Alberto Tomar ¿Quieres que te pase Lo que le pasó A las hadas mágicas? Dice Rosa Pineda Carlos ¿Por qué esos ojitos? Carlos No leer Al revés No Cantando Dice Al revés Voy a cantando Dice No puedo Leonel Alberto Dice Hola Isaías Cifrecita Gracias Garfield Dice Isaías Aquí no se vende Ok Dice Rosa Dice Qué rica La marucha Mi favorita Furby Gamer Dice 31 minutos No leer Al revés Ney A Neusever La Sever Olos Neta Hoyo Danat Voy Sever La Al revés Voy cantando Dice Gregorio Salvador Saludos Rosa Pineda Ay Qué tiene Rosa Pineda Furby Dice Y con salsa La marucha Más rico Dice Karina Pérez Recién estoy llegando Gracias Karina ¿Cómo estás? Gregorio Salvador No hay hadas En el camino Dice Gordito El perrito Hola Gordito El perrito Gracias Bienvenido Otra vez Rosa Dice Muchas felicidades Karina Pérez Mi Karina Miren Todavía está Dice Recién estoy llegando Ah bueno Todavía está el padre ahí Karina O no O no Porque queremos estar Presentes Nosotros Como Como los Este ¿Cómo se llaman Los que van Después? Primero el novio La novia Los papás Y los otros ¿Cómo se llaman Los que acompañan? Este Los testigos ¿Verdad? Nosotros vamos a ser Los testigos Del casamiento Ya que ella Está yendo Casi está llegando A la iglesia Y está con nosotros ¿Verdad? Aquí escribiendo Dice 31 minutos De short ¿Qué opinas De la comida? De la comida Pues que está bien Sabrosa Que está bien rica Toda la comida Bien sabrosísima Gordito el perrito Ya me suscribí Gracias Gordito el perrito Mira que no te habías Suscrito Gordito Y ya tenía días Que venías por acá Y no te habías Suscrito Pero bueno Muchas Muchas gracias ¿Sales? Rosa Pineda Esas gafas Mamá Jackie Dice Ah Mis gafas ¿Qué opinas De la comida? Ahí está ¿No te gustan Mis gafas Hijo? Tiago Leonel Ahí está Gracias mi tiago Pero ¿Qué tienes Mi tiaguito? Leonel Dice Treinta minutos Y ya usted ¿Y a usted Cómo le dicen? A mí Cómo me dicen Pues no A mí me dicen Jackie Me dicen Carmen A ver Déjenme Quito esto Voy a quitar Mis pupilentes A mí me dicen Carmen Me dicen Este Ay me bañé Y no me desenredé Mi pelo Carmelita También me dicen Miren Cómo se me enredó Miren Miren Voy a tener que desenredar Con mi cepillo Me dicen Carmelita Me dicen Pues así Y uno que llega A faltar Al respeto Lo que sea Pues ya me dicen Bruja Por mi pelo Largo Por eso Lo tengo siempre Suelto Gregorio Salvador Que seas feliz Karina Amén Gato ¿Quién se casa Tía? Se casa Karina Se va a casar Karina Ella está Ella está En camino A la iglesia David Cabello Aceves Una pregunta Dime David Gordito dice Se pueden suscribir A mi canal Por favor Pásenle con gordito ¿Sabes? Pásenle con gordito Los que no lo tengan Amigos Por favor Ahí está también César Pasen con César El bronco Por favor Amigos Pásenle Ay ¿Oculté a alguien? Ah no O sí Ay Dios mío No, no creo que no O quién sabe Bueno A ver ¿Quién va? Dice Voy a comer maruchan Dice mi furbi Muy bien ¿Dónde vamos? Ok Encuestando En el en vivo De Jackie Dice Encuestando En el en vivo No te entiendo ¿Cómo? ¿Qué quieres decir Con eso? Les regalo Un Un Creo que un pastelito Si se suscriben Dice No hay Hadas En el camino Gregorio Dice A ver Ya lo leímos Dice Rosa Pineda Si están de pelos Las gafas Ah bueno Pues yo pensé Que no te gustaba Por eso Me estabas Haciendo Sus ojos Ahí está Ahí está Que te digan Yo también Forbi Gamer Dice Rosa Iré Ponerme Iré O ponerme Tierra Sobrino ¿Para qué te quieres Oponer A la boda De Karina Si nosotros Le estamos Deseando Lo mejor Tiago Leonel Ahí está Ay tan lindo Mi hijo Mi hijo Pineda Muchas gracias Tercera encuesta ¿Qué opinan Sobre la basura? Ah pues Que La basura Tiene que ir A su lugar Pues verdad No tiene que ser Este Tan Tan ¿Cómo se dice? Que no tienes que tirar la basura A donde sea Si vas a un jardín Un parque Perdón A un parque A la calle Vas caminando No tienes que tirar tu basura Si tienes que llevarlo Y ponerlo en un bote de basura O a guardarlo en tu bolsita Y cuando llegues a un basurero Lo tiras O en tu casa Ya lo tiras Pero no tiren basura en la calle Para cuidar también El medio ambiente Pues Rosa Pineda No contaban Con nuestra astucia Dice Rosa Samantha Descansa Mi Samantha Bendiciones Vanessa Marroquín Hola mi Vanessa ¿Cómo estás? Karina Sánchez Hola Saludos Karina Samantha Díaz Adiós Adiós mi Samantha Lluvia de bendiciones A ver Karina Y Vanessa Dejen su dedito arriba Mis niñas ¿Sales? Dejen su dedito arriba Ah mi Karina De era mi Karina Yo creo que ya lo puso Rosa Pineda No contaban con nuestra astucia Dice 31 minutos de short Tercera encuesta ¿Qué opinas sobre la Ah bueno Ya lo di Ahorita mi hermosa ¿Cómo estás? Bienvenida mi Ahorita Gil Yaquimagua Saludos Dios Te bendiga grandemente Amén mi hermosa Bienvenida Tiago Leonel Voy a dejar YouTube Durante 40 días ¿Por qué? ¿Qué pasó mi tiaguito? ¿Qué pasó? Gordito dice Gilberto Sofía Araujo Gracias mi Sofía Bella Hola hermosa Yaquimagua Bendiciones para ti Tu familia Amén mi hermosa ¿Cómo estás? Vanessa Marroquín Nunca me saludó Dice Ay mi Vanessa Esa preciosa Mil disculpas Porque este video Digo este Este en vivo Que está Bueno ¿Cómo te diré? El chat de aquí De mi teléfono No me lo muestra Como es Mi hermosa Mil disculpas A todos Yo sé que muchos llegaron Sofía Araujo Con su dedito 51 Gracias mi Sofía Muchos llegaron Y la verdad Este Se me brincaron Amigos Se me brincaron Dijeron que Mi hijo Rosa Dice Rosa Pineda Dice que llegó Mi hermanito Vídeos Tomás No lo vi Se los juro Que no vi El comentario ¿Qué alivio Tiago Leonel? Ya estás feliz Dice Gordito el perrito ¿Cuándo va a terminar 31 directo? Dice ¿Cuándo va a 31? 70, 80, 90 100, 110, 120 Todavía falta Falta todavía Gilberto Gordito Dice Gordito Dice El perrito Un gato Dice 31 minutos Dice Cuarta encuesta ¿Qué opinas Sobre opinar? Todos tenemos Derecho a opinar Todos Todos tenemos Derecho a opinar Este Pero también Hay que Hay que Hay que ser Cuerdos ¿Verdad? Para opinar No nada más Opinar por opinar Algo que no tiene Algo que no tenga Nada que ver Con alguna pregunta Porque a veces Unos opinan Y no es nada Que ver con la pregunta Sino que Hay que Hay que opinar Algo que vaya Pues bien También Que Que pase Pues que pase Gordito Dice Me voy a Es tarde Dice ¿Cuándo haces directos? Mañana Si Dios quiere Gordito Uy Un perro Gordo Ay Sobrino A ver Ah sí Verdad Perrito Dice Ah sí Dice Un perrito Gordo Tiago Leónel Dice Mañana Me voy A Panamá Ay mi Tiago Oye Por eso Estabas triste No estés triste Mi Tiaguito Ya vas a regresar A Youtube No te preocupes Tú disfruta Tu viaje Disfruta El momento Este En autobús Dice mi Mi Tiago Gato Dice Dice Este Gordito Disfruta Ese momento Mi Tiago No te preocupes No me saludas Bella Dice Eddie Guido Hola mi hermosa ¿Cómo estás Eddie Guido Tiago Dice Con mis amigos Y mis padres Dice Ah ya ves Te vas a Te va a ir bien Mi Tiaguito No te preocupes Aquí vamos a estar Esperándote ¿Sales? Nomás no te vayas a cambiar El nombre Porque luego ya ni me acuerdo Pero nomás me dices Que eres Tiago Yardeando ¿Cómo estás Mi amigo? Saludos Hola amiga Llegando y dejando Mi dedito arriba Gracias amigo Yardeando ¿Cómo estás? Sofía Araujo Gracias amiga Rosa Pineda No mamá Jackie Te pregunté Si mi Tío Tuare Estaba en tu en vivo Ah ok Yo pensé que estaba En el en vivo Y no lo vi No 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 estuvo En el en vivo Eh Dice Sofía Araujo Mueve el chat Gracias Boris Gordito Hola Eddie Guido Dice No me saludas Bella Saludos Cordiales Ay perdón Tiago Gracias Mi Tiago Quítate las gafas Por favor Dice Edith Guido Ahorita me los quito ¿Sabes? Gordito Dice Me vale No tengo tarea Y mañana no deja Dice Gordito Ay gordito Colombiana En usa Gatito Saludos 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 Mi Colombiana ¿Cómo estás? Mi amiga Bella Bienvenida Bendiciones Rosa Pineda Gracias Sofía Araujo Colombiana Saludos Ahí están los amiguitos Moviendo el chat El tía Lo en él No tiene señal Dice Edith Ahí está Mi Edith Quinta encuesta ¿Qué le da pena? Dice ¿Qué me da pena? Este Me da pena Todavía Todavía Aunque no lo crean Me da pena Hacer videos Todavía Porque en los videos Voy muy atrasada Y es porque No sé qué subir Y me da pena Amigos Se me va A reventar La tripa Dice Tiago ¿Por qué? ¿Por qué se te va A reventar la tripa? ¿Quieres ser mi amiga? Sí Dice Abby Guido Sí Claro que sí ¿Cómo se dice? Guido O Guido Celso Luna Ay amigo Gracias Bienvenido Saludos Cordiales Amigas Yakimahuas Saludos Mi amiguito Celso Luna ¿Cómo estás? Me vale No tengo tarea Dice Gordito Ay gordito Sofía Ahí está Gracias Saludos A colombiana Dice Rosa Saludos Dice Sofía Furby Gamer Dice Ya estoy aquí Gracias Mi Furby Carfield Dice Tiago Feliz viaje Disfrútalo Con tus padres Y amigos Nene Dice Colombiana Enusa Sofía Araujo Saludos Gordito El perrito Prefiero quedarme Viendo el directo Ay tan chulo Gracias Muchas gracias Mi amiguito Rosa Pineda ¿Quién de aquí Es niño? Dice No, no digan No digan No digan Manuel Ahí está Manuel Quiero Hola ¿Me recuerdas Manuel? Quiero Sí mi amigo Claro que sí Yo cuando vienen Aquí seguido Sí me acuerdo Ya sea por el apellido Más que nada Por el apellido El segundo nombre Pues verdad Edith Guido Ahí está ¿Qué quieres ser mi amiga? Sí Sí Gracias Sofía Araujo Manuel Saludos Rosa Pineda Sofía Araujo Igualmente Saludos Ay Número 56 Gracias amigo Celso Mi nombre es A.B. Ah que bonito A.B. 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 Opción 1 A.B. Opción 2 ¿Cómo es? A.B. A.B. Celso Luna Saludos Dice Colombiana Nusa Gilberto Celso Hola Celso Bien amiga Gracias a Dios Que bueno Mi amigo Gracias A.B. Guido 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 Ay Dios mío Hola Sofía Dice Furbis Colombiana Rosa Pineda Saludos Sofía Araujo Yardeando Saludos Freddy Dice Borraron Unos De mis Comentarios Y solo Puse Hola Sofía Dice Ay Dios mío Lo borraron Aquí o en Donde Mi nombre Es A.B. Carolina Guido Arce Dice Gracias A.B. Carolina Guido Arce Rosa Yo soy Niño Tengo 6 años Y Voce No es Cierto Amigo No es Cierto No digan Sus edades Niños Sal Una Recomendación Para todos Los Que están De grisecito Cuando vayan A un En vivo Por favor No vayan A poner Su edad Ya que Los están Bloqueando Hay personas Que no quieren Tener a niños En vivo Entonces Si ustedes Quieren estar Ahí Viendo El en vivo De ellos Y son puras Personas Grandes No digan Su edad No digan Oh tengo Tantos años No tengo Tengo Así Años Así De De 12 Para abajo No No digan No digan Ni de 15 Ni de 14 Ni de 17 O sea No digan Sus edades Sales Por favor Si quieren Asistir a un Live Donde a ustedes Les interesa Quedarse ahí Ver y mover El chat Solamente Saluden A las personas Con todo el Respeto Pero no Vayan a Decir Grosserías Porque También Los van A bloquear Así es Que no Digan Sus edades Furby Ay Furby No digan Sus edades Niños Porque Los van A bloquear Ay De donde Eres Yardeando Vamos Dejemos Nuestro Live Es gratis Gracias Ay Yo soy De México Tiago Dice No se Cuanto Dinero Me voy A llevar Para mi Viaje Creo Que unos 4000 Dice Creo Que 4000 O 40 1000 No se Como dice Ahí Pero Bueno De eso Ya se Van a Preocupar Tus papis No Yo me Imagino Garfield Furby Dice Dice El amigo Gilberto No Allá En el baño Espérate Ah Gracias Gracias Por cuidarme El chat Garfield Gato Rosa Yo soy Niño Ay Si Garfield Quien Te Cree José Saludos Saludos José Tiago Dice No se Cuanto Bueno No sabe Cuanto Tachirito Como estas Mi amigo Buenas Noches Gracias Bienvenido Gracias Amigo Tachirito Como estas Ahí está También Mi Sofía Araujo Moviendo El chat Por favor Pasen Ok Lávate Las manos Gordito Dice Tienes Mascotas Tengo Dos Dos Perritos Aquí Los que Se van De viaje Mañana Dice Tachirito Cristian Saludos Sofía Araujo 31 Minutos Saludos Ruiz Dice Muchas gracias Por su apoyo Gracias a ti Mi Ruiz Bienvenida Siempre Mi amiga Cuando gustes Estar acá Hago en vivos Bueno ahorita No sé Porque a veces Hago en vivos En la mañana A veces en la tarde A veces no puedo ¿Verdad? Pero ahí estamos Dándole duro A esto Del YouTube Me gusta Me gusta Me está gustando Mucho Estoy haciendo En vivos Diario Me está gustando Mucho El en vivo Amigos No sé por qué No sé si a ustedes Les pasa o no Pero a mí sí Me está súper encantando Estar aquí con ustedes Platicando Ahora sí ya siento Que pues Que me ven Y que están ahí Antes yo Aunque ustedes escribían Yo sentía que nadie me veía Aunque ustedes estuvieran Escribiendo ahí Yo decía ¿Quién me ve? Nomás estoy hablando Con el teléfono Pero ahorita ya Ahorita ya Similo todo eso Tía perdón Yo soy un joven guapo Mi sobrino Ay sobrinito Rosa me llamo Pedro Sí Edi Guido Mándame un saludo Saludos Edi Edi Guido Es que yo no sé Cómo se dice Guido O Guido Me tengo que ir Ya que mi hijo Va a estudiar Gracias mi Ruiz Bendiciones Mi hermosa Muchas gracias Y bienvenida siempre Sales un abrazo Muy fuerte Muy fuerte Y bendiciones Para toda tu familia For me gamer No te vayas Dice Aquí Los que van De viaje mañana Dice O sea que ya mañana Te vas Mi amiguito Este Tiago Tarchirito Gracias mi amigo Ruiz Gracias Gracias por tu apoyo También Sales Vamos a ver cuánto Se llevó mi Ruiz A ver si la abrazaron Ah bueno Por lo menos 80 Amigos Los que no tengan a Ruiz Pásenle con ella Antes de que se vaya Unos 5 amiguitos Pásenle con ella Por favor Ahí está Ruiz Pásenle con Ruiz Amigos Antes de que se me vaya Mi Ruiz Rosa Pineda Pasa con Ruiz Mi Rosa Pineda Por favor Yardeando amigo Si tienes Si no tienes a Ruiz Pasa con ella Por favor amiguitos Ah parece que me yardeando Y ya la abrazo Este Tipo con Jackie Dice gordito Porgas Hay Exceso de moderadores Dice La costeña Tía me llamo Sara Saludito Sara Como estas La costeñita Gracias Ahí esta la costeña Saluditos cordiales Gracias y bienvenida Tiago dice Yo mañana Cumplo años Un ejemplo Jackie dice Oh pues muchas felicidades Muchas muchas felicidades Mi tiaguito Que Dios te bendiga Y te Te llene de mucha vida Y de salud Gilberto ya pasé con Ruiz Y también Boris Ah gracias Le dejo mensaje En short Jackie Gracias Gracias mis amigos Si por favor Pasen Pasen con mi amiguita Ruiz Para que se lleve Por lo menos Lo que llegue a 85 Amigos 31 minutos Encuesta número 6 Que es la mejor La Lo mejor del mundo Universo Dice Que es lo mejor Del mundo Universo Ay yo no sé No sé No sé No sé Que responder ahí Tiago Leonel Yo mañana Cumplo años Un ejemplo Jackie dice Ay yo no sé Ni que estás diciendo Si los cumples O es un ejemplo Por gas Saludos A mi antes No me gustaba Hacer en vivos Y ahora también Ya me gusta Si a mi antes Me daba mucha pena Me si soñaba Yo tenía la ilusión Y yo decía Como quisiera Porque yo veía videos Verdad Cuando hacían en vivos Y llegaba mucha gente Y hablaban Y hablaban Y yo veía que ellos No leían comentarios Ellos nomás Se la pasaban hablando Y de repente Nomás veían un comentario Y lo leían Verdad Pero de aquí a Cuántos minutos No pasaban Para que leyera un comentario Y todos se ponían felices Me leyó mi comentario Me leyó mi comentario Y yo decía Y yo también comentaba Pero no No me tocaban Pues que me leyeran Y una vez Si me leyeron Verdad Y yo me sentí Pero bien feliz Bien a gusto Porque pues es una cuenta Muy grande Y yo me sentía Pero bien feliz Porque me había leído Entonces yo decía Cómo me gustaría A mí poder Hacer en vivos Y yo leerlos A todos Decía yo Y cuando empecé A hacer mi primer en vivo Me puse bien nerviosa Y ahorita Que estoy haciendo en vivo Yo quisiera leerlos A todos A todos A todos Pero me es imposible Porque son bien Muchos comentarios Ahorita El chat Ha estado muy bajo Estos días Ayer y hoy Ha estado bajo Porque normalmente A veces Se me juntan A 70 80 personas Y el chat Está como loco ¿Verdad? Se mueve Y se mueve Y se mueve Pero ahorita Ayer No Ayer sinceramente No vi cuántos Cuántos Llegaron Pero este El chat estaba tranquilo No estaba tan Tan rápido Si estaba un poquito rápido Pero no tanto Como de costumbre Y hoy estuvo Igual Tranquilo Así Ahorita tenemos 21 ¿Verdad? 21 personitas Está tranquilo Está bajito Entonces digo Bueno Este No sé Si es porque Dejé de hacer en vivos Porque cuando hacía diario Se me venían bien Muchísimas Y no sé Si sea por eso Dice Tiago Qué raro Que en mi teléfono Solo hay 15 personas Aquí dice Jackie dice Ah sí Aquí Ya bajó a 16 Baja Baja Miguel Saludos Dice Sofía Araujo Gordito Dice Dejen su comentario En mi canal Y les respondo Glo Guzmán Gracias Sofía Rosa Ya pasé con Ruiz Gracias Gracias No respondió La encuesta Dice No es que yo no sé No sé eso Si es Mundial O mundo O el otro Yardeando Dice Así estoy Amiga Bien nervioso Ay mi Yardeando Pero si lo estás Haciendo muy bien De verdad Que muchas felicidades Yo cuando hice El en vivo En mi primero No estaba así De Así de De fuerte Como tú Y tú lo hiciste Lo estás haciendo muy bien Amigo Muchas felicidades En mi teléfono 16 Pues ahora yo veo 11 No importa si me voy de viaje Dice O algo por el estilo Siempre voy a estar aquí presente Gracias Gracias mi Tiago Dice Gordito Dice Dejen su comentario En mi canal Y les respondo Ah Gracias Por favor Pásenle también Sales con Gordito Tiago Ahí está mi Tiago Rosa Pineda Tiago En mi teléfono Hay 16 Mexicanita ¿Cómo estás? Mi amiga bella Gracias Bienvenida Bendiciones ¿Quieres otras encuestas O te quedas pensando En la otra? No Ya quiero otra Cámbiale Jackie Mago Hermosa Muchas bendiciones Mi amor Amén Mi hermosa ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi bella Espero que te encuentres Muy bien Me hice mis cejas Pero creo que hoy No me las No sé Pero como que no me gustaron Hoy Yo apenas estoy Aprendiendo a hacerme Las cejas Amigos Apenas estoy aprendiendo A hacerme las cejas Y Como que no me gustó Cómo se me ve Se me está cayendo Mi pelo Amigos Miren Se me está cayendo Mucho mi pelo Ya tengo bien Poquitito Miren Miren Bien poquitito Está mi pelito Me preocupa Me preocupa Mi pelo A ver ¿Quién más? ¿Quién más? Rosa Hola Hola mexicanita Hermosa Saluditos Dice Saludos No Jackie Era un ejemplo De lo que tú dijiste Que no pongamos Nuestras edades Eso era Ah Tiago Ok Gracias amiga Mañana voy a tener En vivo otra vez Gracias mi amigo Va a ser en la tarde ¿Verdad mi amiguito? ¿O a qué horas? Igual como ese día En la tardecita Muchas gracias Los que no tengan Ayardeando Pasen con él Va a tener en vivo Me gustaría que Lo acompañáramos allá ¿Verdad? Jason Osorio Mi amigo ¿Cómo estás? Gracias amigo Yo estoy bien Buenas noches Mi amigo Muchas gracias Ahí está Sofía Araujo Moviendo el chat Gordito José Dejen lo que quieran Lo que haga O lo hago O algo así Dice Si déjenle pues Muchas de las veces Como son niños Las personas van Y se suscriben Pero no dejan comentario ¿Verdad? Porque son niños No les gusta Dejar comentario En los En los videos De los niños Si en la tarde Ok Está bien amiguito Ahí nos vemos Primero Dios Tiago dice Me voy al baño Unos cinco minutos Después vuelvo Dice Ok mi Tiago Dice Mexicanita Yardeando Y pintando Corazón ¿Cómo estás Mi mexicanita Bella? Hoy me veo Algo rara Amigos Como que mis ojos Están raros No sé Pero algo raro Veo yo O será que Será que es La cámara A ver No sé Como que me veo O será que estoy Muy hinchada Era como que me veo Muy rara Hoy No sé Carlos Mexicanita Saludos Hoy me veo Muy rara Yo creo que Estoy muy hinchada ¿Verdad? Sí Creo que sí Hola amiga Dios te bendiga María Brilla Dice Ah en serio Llegó María Brilla ¿Por qué yo no la vi? A ver Sí Ahí está María Brilla Pero ¿Por qué yo no la veo? Ah Ahí está Ahí está Hola Rosa Ya pasé en tu casita Gracias mi hermosa María Brilla Gracias Ahí está María Brilla Gracias Miren que yo no la veo Carlos Carlos 31 Dice A ver ¿Qué dice mi Carlos? Eh Jackie Mago A mi corazón Bonita Abrazos Mi amor ¿Cómo estás mi niña? Bonita Estoy bien Mi hermosita Muchas gracias Gracias Un abrazo Un abrazo Jackie Gracias 31 minutos de short Mexicanita Toma Muchas gracias Muchas gracias Toma Ah bueno Tiago Dice Dice de que me perdí De nada Tenga cuentitas Tenga cuentitas por ahí Pásenle Pásenle con los niños De alguna manera Mi hermanito Freddy Martín Va a cumplir años Mañana Mañana Y también Lo va a celebrar En su en vivo Pásenle con ellos También Por favor A apoyarlos A dejarles sus felicitaciones ¿Sabes? Dice Azubal Happy birthday to you Corazón Dice la mexicanita 31 minutos de short Encuesta número 7 ¿Qué harías si fueras invisible? Ay Dios mío Invisible Pues yo Ay no Yo haría muchas travesuras Si yo fuera invisible Ay no Haría muchas travesuras Si fuera invisible ¿Se imaginan? Tener la oportunidad De ser invisible Y de ir a donde tú quieras Y después de No sé De De hacer también Este No sé De un de repente Hacia la persona Que Que no sé Que sea más miedosita Le va a hacer así Con el pelito Y va a decir Ay no ¿Quién es? O sea Voy a ir a hacer travesuras Pues ¿Verdad? Muy traviesa Voy a ir a ayudarle A mis amigos De los que tengan canales De esos De De los que van a Allí al panteón O de los que hacen Pues este Paranormal Y les voy a ir a ayudar A hacer sus videos Ahí voy a estar yo De paranormal Ahí está el fantasma Mi amiga Sofi ¿Quién quiere un beso? Diana ¿Qué haremos hoy con Mariana? Dice Hola Jackie Buenas noches Dejamos mi like Gracias mi hermosa Marianita Bella 95 100 Ah ok Claumont Hola Sofía Araujo Blogs Gracias mi Claumont ¿Cómo estás mi hermosa? Bienvenida siempre Sales Ya es nuestra nueva Seguidora ¿Verdad? Apoyémosle Te voy a dar tu llavecita Mi hermosa Perdóname que no te lo di Discúlpame Discúlpame Se me pasa Se me pasa Se me va el rollo Sales Espérame tantito ¿Dónde está tu comentario? Déjalo Busco Ay se me fue Mi hermosa Ay se me fue Ahorita la vamos a buscar Los quiero un montón A todos Jackie Dice mi tía Bolívar También nosotros Te amamos Y te queremos mucho De paz De pesado El gordito Que pesado El gordito Dice De Ariana Goana Iremos por ahí Gordito Ten paciencia Dice Ya fui a tu casita Gordito Dice Sara Ah ya ves Ya ves Pásenle por favor Con mi gordito Eh Que haría Si fuese invisible Eso Eso haría Mi Mariana Ahí está Gracias Linda noche Rosa Hola Dice Jason Gordito Tranquis Rosa Pineda Te queremos muchísimo Mamá Jackie Yo también los quiero mucho Muchas gracias Jackie Hola Dice Mariana Gracias mi Mariana Ah También mi Marianita Pasen con ella Sales Hola amiguito Muchas bendiciones Dice la mexicanita Amén ¿Dónde está mi amiga? Se me fue Se me fue A ver Quiero Quiero buscarla Aquí está Claumont Ahí está Gracias mi Claumont Bienvenida Mi amiga Bella Ahí están Los amiguitos Rosa Dice Gracias Bendiciones Marianita Rosa Sofía Araujo Ya fui a tu casita Gordito Jason Dice Iremos por allí Gordito Ten paciencia Tiago Está Tiago Está como querido Del corazón Azurbal Hola Dice Mariana Tiago Leonel Nos quiere mucho También a ti Te queremos También mientras Seamos más Les voy a responder Mi amigo Nata Quiere consejos Porque es su tercera relación Y lo traicionaron Ay Dios Pues algo Ha de estar fallando Nata Algo ha de estar Haciendo mal Porque si ya es la tercera Y le fallaron Algo ha de estar Haciendo mal Tiene que cambiar El que vea Cómo es en cada relación Y que cambie Su forma de ser Porque si ya es la tercera vez Que lo traicionan Entonces Algo está Haciendo mal ¿Sales? Tiene que Ser más atento Más caballeroso Más O tiene que cuidar Más su relación Porque cuando una persona Descuida La relación Lo dejan ¿Verdad? Porque ya Porque lo descuida Pues no cuida Su relación Y lo dejan Gordito Tú pasa A los que tienen canal Déjales mensaje En uno o dos Short Ellos te devuelven Exactamente Gordito ¿Qué estás batallando tú? Ya tienes la llave Tienes que ir Con cada uno de ellos Eso es lo más Lo más rápido Para crecer Carlos Ruiz Saludos Dice Sofía Araujo Jason dice Carlos Saludos A Carol Dice Saluditos Mi Pablo ¿Cómo estás amigo? Pablo Bendiciones Bienvenido Mi Pablito Bello Gracias amigo Sofía Bendiciones Dice Pablo Ya hace frío Amigos Ya hace frío Ya te lee Dice Jason ¿A quién? Vamos a leer A ver En escena 2 Toma 3 Si usted Carmelita Fuera invisible De por vida ¿Qué haría usted Carmelita? No De por vida No quiero No quiero Entonces yo creo Que sería Que estuviera Muerta Muerta Y Muerta Y estar Penando Porque esas Personitas Son las que Andan toda La vida Indicibles Pero esas Están sufriendo ¿Verdad? No quisiera Eso Eso No quisiera Ya aquí Paranormal Tiago Está bien Dice Gordito Jason Gordito Si te es Más Fácil Pasa Y te van A responder Si pasa A las casitas Hola gordito Vengo de Suscribirme María Brilla Gracias Mi María Brilla Pasen con La mexicanita Por favor Amigos Pablito ¿Cómo estás Mi amigo Pablo? Gracias Bendiciones Dice Amén Rosa Mamá Jackie Mamá Jackie Paranormal ¿Cómo se dice Más? Paranormal ¿No? Carlos Saludos A mi novia Carol Está trabajando Saluditos A tu novia Carol Carlos Riggs Bonix Ay Dios La mexicanita Bueno Ahí Bonix Ahí Te vas a Comunicar Con mi Con mi Sobrinito Este Garfield Gato Porque Esas son Este Palabras De Babies Dega Guide Gade Gó Dice Donde está Garfield El gato Él sí sabe Hablar Él te va a decir Gogo Tata Entre ustedes Se van a estar Saludando Saludos Ruiz Ahí está Para tu novia Tiago Dice Me Me Que Pegué El dedo Chiquito Ay Dios El pie Dice Ay Dios Mío Tiago Con mucho Cuidado Tiago Jason Dice Es más fácil Pasa y deja Allí te Llegamos Dice Si Pasa todas Las casitas A diez Nada más Abraza a diez Ve a las casitas Miras bien Su video Y te Dejas un comentario Y te regresan Todos Encuesta Número ocho ¿Cuál es la palabra Que más odia? Dice La palabra Que más odio Creo que es La que La que Empieza con la P Y acabo con la O O con la A ¿Verdad? Eso es la palabra Que más odio Saludos A mi novia Carol Carlos Está saludando Su novia Carol Que está trabajando Pasan a mi canal Por favor Dice Rosa Pineda Carlos Ruiz Saluditos Voy a darles Comentarios Y suscripciones Y suscripciones Gordito Tiago Muchas gracias Sofía Araujo Jason Carlos Saludos A Carol Sofía Araujo Carlos Saludos Pablo Sofía Bendiciones Jason Ya te lee Sofía Pablo Igualmente Pablo Sofía Te invito A mis en vivos Para platicar Juntos Jason Dice ¿Ves Carlos? Dice Tiago Leonel Levanten La mano ¿Quién Escucha Carol G? Yo no Garfield Gato Tía Jackie Salúdame A Silvia La nena Ah Saluditos Para Silvia La nena De parte Del sobrinito Gato Saludos Cordiales Y Abracitos También Abracitos Ahí está Sobrinito Allá Había uno Que se estaba Comunicando Contigo Era lenguaje Bebé No lo entendí Pero yo creo Que tú Si le vas a entender ¿Sales? Jason dice Uy Sofía Mejicanita Mejicanita Millakimau Aquí Entraba Un hombre A tu canal Que le gusta Bajarle La estrella A las mujeres A mí Me las Quería bajar Pero Lo descubrí Que se volaba Más Dice Ah ¿En serio? ¿Quién era? ¿Se puede saber Quién era? Como Como letras Iniciales De su nombre ¿Se puede? Mejicanita Mejicanita Bendiciones Jason Osorio Mi corazón Rosa Pineda Oh Por dos años Carmelita Fuera invisible ¿Qué haría? Ay no Nomás si acaso Por un mes Por un mes Y me gustaría Pues andar ahí Haciendo travesuras Espantando Así A los más Miedosos A los que A los que yo Le caigo mal Sofía Arauco Mercedes Saludos Pablo Mexicanita Te invito A mis Envivos Para platicar Juntos Gordito El perrito Hola Corazón Dice Mexicanita 31 minutos De show Encuesta Número 8 ¿Cuál es la Palabra Que más Odia? Ya la Ya la Dije Sofi Se ríe Dice Jason La mexicanita Mercedes Hola Corazón Mari Hola Saludos Mari Buenas noches Saludos Coreales Para todos Mari Buenas noches Preciosa ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Quién quiere Hablar Conmigo Gugu Tata Había uno Allá Arriba Sobrino Mari Sea Muchas Gracias Bienvenida Miren Que linda De México Tan chula Gracias Bienvenida Ahí está Mari Pasen Con ella Por favor Tiene un canal Hermoso Así es Que eres Bienvenida Te invito A que te Suscribas Conmigo Y con Todos Los que Gustes Ahí está Tu Llavecita Con esa Llave Nada más Le puedes Tocar A la Fotito Te lleva Directo Al canal Dice Ir Canal Verdad Le presionas Dice Ir Canal Te vas A ir Canal Y ya Te metes Y miras Un video Short Completito Luego le Comentas Luego le Pones Un like Y luego Te suscribes Y ya Vienes Acá Y le Dices Te abracé Verdad Así para Que Nada más Deja tu Comentario Allá En su Video Short Y ya Te devuelven Mañana O sea 24 Horas Carly El gato Quien Quiere Hablar Por ahí Arriba Estaba Rosa Pineda Yo Soy Miedoso Mamá Jackie Ah Bueno Pues Esos Dos Años Voy A estar Contigo Ahí Jalándote Y Haciéndote Cosquillas En tus Pies Gordito Dice Este es un Canal Cristiano No 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 Es un Canal Cristiano Pablo López Dice Rosa Bendiciones Pink Pink Vlog Hola Amiga Que guapa Te ves Con los Lentes Gracias Mi Chula Bella Gracias Aquí Andamos Con estos Lentecitos Porque Como Ya Está Oscuro Y Tengo Aquí El Foco Este Muy Bueno Aquí Se Luz De La Luz Para Que No Me Haga Mucho Daño En Mis Ojitos Y Todos Mis Suscriptores Me Han Dicho Usa Lentes Usa Lentes Y Por eso Miren Aquí Ando Haciéndoles Caso Con Los Lentes JM Son Las Iniciales De Ese Nombre Ay Hermosa De Verdad Ay Mexicanita La Verdad Que No No Me Di Cuenta Mi Hermosa No Me Di Cuenta Que Estaba Pasando Eso Pero Este Pues Cuando Pase Eso Tú Dime Tú Dime Así Libremente Dime Dime Quién Es Este O No Sé Si Me Tienes En Instagram Me Puedes Decir Y Así Ya Vemos Que Hacemos Verdad Porque Yo No Quiero Que Nadie 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 Se Sienta Incómodo Si Alguien Está Pasando Algo Así Díganme Verdad Podemos Arreglar Ese Asunto Ese Problema Yo Lo Que Quiero Es Que Se Sientan A Gusto Y Que No Se Estén Sintiendo Mal O Que No Estén Cómodos Verdad Eso No Me Gusta Que Me Les Anden Incomodando O Que Me Los Anden Este Como Se Dice La Palabra Amigos Cuando Acosando Acosando Sentirse Acosados No Me Gusta Eso Así Es Que Por Favor Este Díganme Sin pena Alguna Díganme Lo Que Está Pasando Porque Este Aquí Podemos Arreglar Lo Verdad Tata 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 El Maestro Tata El Maestro Lo Organiza De Chao Dice Si Mi Hermosa Lo Siento Mucho Mi Mexicanita Preciosa De Verdad Yo Entiendo Mi Niña Porque Yo A veces He He A Un Chat También Así Que Me Incomodan Algo Y A Vecis No Ya No Estoy Ahí Mejor Me Quedo En El Matocho Para Apoyar A La Personita Y Ya Mejor Ya No Comento Yo No Más Estoy Escuchando Puedo Tirar Uno Que Otro Emoji Nada Más Pero Ya No Sé No Me Estaba Ya Dormido Se Te Cayó El Cel En Serio Pero Yo Estaba Con Pablo Ay No Creo Estaba Con Pablo Ayer Estaba Despierto Rosa Pineda Gracias Mexicanita Igual Dios Te Bendiga Gracias Mi Linda Moshi Ahí Está Nuestra Hermosa Jason Dice Mari Fui Fui Eres Hermosa Pero Tienes Restricción Dice Ay En serio Ay Dice Pink Hola Corazón Muchas Bendiciones Sofía Saludos Amiga Gordito Dejen sus Comentarios Dejen comentarios Mis amigos Por favor Pedro Es Rosa Pineda Dice Así es Sofía Araujo Rosa Pineda Es Pedro Linda More Dice Pablo Saludos Ayer Estaba Dormido Rosa Pineda Gracias Mexicanita Dios Te Bendiga Y Bendiciones Dice Rosa Pineda Jason Dice Mari Fui Tiene Restricción Dice Gilberto Por Dos Jackie Dice Gracias Amigo Gilberto Linda Saludos Dice Sofía Mexicanita Pablo Ruiz Gracias Por Invitarme A tus Envivos Corazón Pablo Dice Disculpa Linda No Me Me Di Cuenta Que Es Que Ahí Estaba Si Ahí Llegó Mi Linda Como Estas Dice Pablo López Dice Rosa Salud Bendiciones Rosa Pineda Pablo López Igualmente Perdón Por No Leer Tu Comentario Gordito Dice Me Quema Dice Ay Que Te Quema En Diez Minutos Nos Vamos Amigos Muchas Gracias Porque Estuvieron Aquí Conmigo En Diez Minutitos Nos Vamos Eso Va A Pasar Rapidísimo Tiago Dice Eh Macarena En 30 Dice Dice Que Hace Pues Estoy Leyendo Y Haciendo Este Hermoso En Vivo Que Me Encanta Me Encanta Me Gusta Mucho Hacer Ya Los En Vivos Amigos Le Agarre Mucho Mucha Pasión A Los En Vivos Me Los Extraño Mucho Cuando No Hago En Vivos Me Siento Sola Como Yo Estoy Sola En Las Mañanas Pues Entonces Cuando Yo Hago En Vivos Me Siento Bien Acompañada Me Siento Muy Bien Y Cuando Termino De Hacer En Vivo Me Quedo Bien Feliz Y Bien Contenta De Ver Los Amigos Sofía Araugo Pablo Cuando Son Tus En Vivos Pablo Creo Que Hace Todos Los Días Mi Amiguita Sofía Todos Los Días En La Nochecita En La Tardecita Pues Como Ahorita Esta Hora No Yo Creo Que Yo Creo Que Ya Va Empezar Mi Pablo O No Se Si Ya Lo Hizo A veces Lo Hace Las 7 Mil Disculpas Por No leer Comentarios Dice Rosa Pineda Sofía Araujo Pedro Eres Rosa Pineda Pablo Dice Rosa Hoy Mismo Voy A Transmitir Ah Entonces Ya Puedes Ir Abriendo Mi Pablito Para Que Pasemos Por Allá Contigo Gordito El Perrito Me Están Gustando Solo Por Pedir Me Están Juzgando Solo Por Pedir Suscripciones Si Es Que No Pidan Mis Amigos No Pidan Ustedes Cuando Tienen La Llavecita Si No Tienen La Llavecita Si Puedes Suscríbanse Verdad Porque Tú No Puedes Pasar Con Ellos Pero Cuando Tienen Llavecita No Es Necesario Pedir Porque Ya Tienen La Llave Maestra Con La Que Ustedes Pueden Abrazar Ese Canal La Llave Es Para Eso Para Que Vayas Tú A Pasar Al Canal Y No Esperes A Que Se Suscriban Contigo Yo Cuando Pongo Aquí La Persona Fijadita Es Porque Yo Digo Estoy Tratando De Darles A Entender Que Pasen Con Esa Personita Verdad Que Pasen A Suscribirse Con La Persona Este No Importa Verdad Que Tenga Su Moderador No Importa Pero Los Que Están Arriba Son El Punto Principal Para Que Pasen A Abrazarlos Entonces Los Mami ¿Sabes? Ahorita Vas a Salir Si Fue Después Mi Jackie Se Durmió Unos Segundos Oh En Serio No Me Di Cuenta Ay Dios Yo Creo Que Yo También Me Dormí Entonces Mi Hermosa Amor Ahí Está Eric Leone Jiménez Pérez Como Están Me Voy A Suscribir Ay Gracias Gracias De Ahí Está Mi Pablo Siete Minutos Y Nos Vamos Alberto Robles Saludos Desde Querétaro Saluditos Hasta Querétaro Que Hermoso Yo Cuando Me Voy A Mi México Este De Guadalajara A Mi Oaxaca Pasamos Por Querétaro Y Cuando Ya Llega La Estación Y Dice Estamos En Querétaro Y Luego Cuando Me Asomo La Ventana Pero Que Hermoso Está Yo Digo Ay Nomás Cuando Llego Y Está Bien Bonito Querétaro Yo Digo Que Hermoso Que Hermoso Pueblo Tan Bello Yo Paso Así Por Los Pueblitos Pues Verdad Cuando Pasa El Autobús Y Está Bien Bonito Bueno Es Una Ciudad Querétaro Es Una Ciudad Pero Cuando Ya Después Se Va Así Alejando Las Horitas Es Pueblito Y Está Bien Bonito Y Nomás Dicen Querétaro Y A A Vezes Un Olor Hermoso Querétaro De Verdad Eric Dice Cómo Estás Me Voy A Suscribir Gracias Eric Bienvenido Bendiciones El El Fantoche Hola Buenas Noches Yaqui Mago Habló Saludos Saluditos El Fantoche Colección JR Coleccionador Gracias Amigo Bienvenido Buenas Noches Alberto Saludos Hasta Querétaro Mi Una Vueltica A Las Chicas Dice Jason Muy Bien Mi Jason Este A Ver Espérame A ver Cómo Era Mi Bella Ay Mi Bella Mexicanita Pero Pero Si Tú Lo Veías Amiga Tú Lo Veías Que Estaba Escribiendo O Solamente Pensabas Que Llegaba Acá Ay Mi Bella Preciosita JL JR Coleccionador Amiga Coloca Un Top Abate De 6 8 Falta 10 Amigos Para Llegar Uy Mi Amigo Miren Ya Le Faltan Le Faltan 10 Amiguitos Al Amigo JR Recoleccionador Por Favor Pasemos Con El Amigos Faltan 10 Solamente Hola Cómo Estás Mi Hermosa Luna De Suculentas Gracias Mi Niña Bienvenida Gracias Bienvenida Mi Hermosa Luna Mati Flores Hola Cómo Estás Saludos Mi Mati Yo Estoy Bien Gracias Pablo Llegué Dice Mi Linda Linda More Aguilar Erick Leonel Gracias Kiss Dice Kiss Bueno Si es Kiss En Inglés Pues Sofía Araujo Lili Saludo Rosa Dice Mamá Jackie Le mandas Un saludo A mi Novia Que se Llama Dulce Sofía De De La Secundaria Y Yo Igual Soy La Secundaria De Primer Año Dice Ay Saludito Pero Que no Decías Que ya Habías Terminado O No O Me Equivoqué Pero Bueno Saludos A Dulce Sofía La Novia De Mi Hijo Estoy Muy Feliz Por Eso Espero En Dios Que Dulce Sofía No Me Lo Vaya A Traicionar Ni A Engañar Verdad Porque Es Mi Hijo María Brilla Amiga Ya Te Dejé Ay El Dedito Arriba Gracias Mi Hermosa María Brilla Por Favor Amigos Pasen Con Mi Amiguito JR Coleccionador Él Apoya Mucho Los Videos También Pasen Con Luna De Suculentas Gracias Mi Hermosa Luna Ahorita Te Voy A Favor Me Juzgan Solo Porque Pido Suscriptores Ay Mi Gordito Ya No Pidas Puedes Pásale Con Ellos Nada Más Con La Llave Mira Como Ahorita Ahorita Ve Y Abraza Coleccionador Métete Ahí En Donde Dice Coleccionador Y Ahí Entra Un Video Short Y Ponle Un Comentario Y Dile Ya Me Suscribí Contigo O Ya Te Abracé Ya Pase A Tu Casita Ya Estoy Contigo Así Cole Y Ya El Mañana Te Va A Devolver La Suscripción Y De Esa Forma Vas A Crecer Sales J Saludos Dice Sofía Arauca 31 Minutos De Short Última Encuesta Número 10 Que Hiciste Es Bonito Este Chat También Verdad Por Esas Preguntitas Pero Este Que Voy A Votar Pero Que Voy A Votar En Que Que Va A Votar Dice No Sé Como Que Que Voy A Votar Necesita Haber Algo Para Que Yo Pueda Votar Pues Uno O Otro Rosa Pineda Como Fijas Comentarios Ah Pues Nada Más Le Y Ya Le Churro Y Ya Se Va Al Fijar Y Si No Hubiera Ningún Fijado Aquí Mismo La Segunda Opción Dice Fijar Comentario Sofía Saludos Dice JR Coleccionador Pasen Por Favor Con JR Tiago Dice Se Me Cuida No Que Gracias Mi Tiago Que Gilberto Bonito Ya Tienes Llave Puedes Visitar A Diez Amiguitos Amiga Este Te Explica Jackie Dice Si Pásen Pásen A Visitar A Los Amigos Que Ya Tengan Llave Igualmente Linda Amor Aguilar Saludos Bendiciones Tiago Gracias A Todos Adiós Gracias Tiago Que Verdad Más Fácil Nomás Le Tocas A La Foto Al Nombre Y Ya Dice Ir Canal Y Te Vas Al Canal Y Te Mete Directito Así De Esa Forma Si Gustan Crecer Verdad Luna De Suculenta La Mexicanita Hola Amiga Lili Hago Videos Me Saludas Jackie Mar Dice Saludito Lili Como Estas Mi Hermosa Buenas Noches Bendiciones Mi Lili Bella Pásen Con Lili Amigos 88 Es Una Pequeñita Sales Tiene Desactivado Los Comentarios Nomás Pasen A Dejar Su Suscripción Por Favor Este Yo Creo Que Ya Estoy Con Lili A ver Dónde Estás Lili Dónde Estás A ver Lili Ah Si Ya Estoy Con Lili Ahí Está Ya Estoy Contigo Mi Niña Sales Mi Lili Lili Ya Estado Viniendo Por Acá Pásen Le Con Lili Rosa Lili ¿Por qué Está En el Hospital Tu Perrita Dice Luna De Suculentas Gordito Muchas Gracias Bendiciones El Tigre Youtubero Me Saludos Saludos El Tigre Como Estás Buenas Noches Este Luna De Suculentas Gordito Muchas Gracias Y Bendiciones Sofía Araujo Linda Saludos Mi Moshi Bella Princess Mi Hermanita Como Estás Aquí Ando Hermanita Gracias Mi Favor Apóyeme A Mi JR Coleccionador Para Que Lleguen Esos Diez Amiguitos Hay Que Entre Todos Este Hay Que Abrazarlo Amigos Por Favor Apóyeme En Eso Sales Él Está Buscando De Nosotros Y Hay Que Apoyarlo Con Enseñar Me Fijar Te Agradezco Si De Esa Forma Mi Niño Gordito El Perrito Fui A Visitar Gracias Aluna Dice Este Deseas Elegir Otra Encuesta A Ver Una Pregunta Más Gordito El Perrito Visite A Sofía Muy Bien Gracias Dice Luna De Suculenta Sofía El Tigre Saludos Gordito A Rosa Pineda Muy Bien Volvió Conmigo Y Me Prometió Quererme Dice Rosa Pineda Gordito Ya Paso Contigo Ya Fui A En Fantoche Dice Ya Fue El Tigre Youtubero Che Me Saluda Dice Saluditos Saluditos Darina Gaona Miyaki Dice Manda Un Saludo Desde Fontana Chaco Argentina Saluditos Mi Niña Darina Gaona Dice Hasta Argentina Dice Fontana Chaco Argentina Saluditos Gordito Perrito Ya Mexicano Muy Bien El Fantoche Dice Yakimagua Puedes mandar un saludo Para mi Compañera Que se llama Soledad Ay No Mi Fantoche No Estás Solo Tú Estás Con Nosotros ¿Sabes? Estás Con Nosotros Te Queremos Mucho Vente Por Acá Nunca Vas Estar Solo Coleccionador Eres Canal Enorme Dice Pero Es Muy Apoyador Mi Amigo Él Lo Apoya Siempre 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 Va Estar En Estar En Los Videos Estar En Mis Videos Siempre Me Mira Mis Repeticiones Coleccionadores Coleccionadores Muy Apoyador Amigos Así Es Que Por Favor Llevemos Los Sales Le Faltan Poquitos Sofía Araujo Ya Con Coleccionador Gracias Sofía Gordito El Perrito Ya Fui A Visitar Al Coleccionador Gracias Gordito Pero Ya Es Canal Grande Dice Si Es Canal Grande Pero Quiere Crecer Más Igual Que Nosotros ¿Verdad? Pink Gloss Pues Uno Quiere Llegar Pues ¿Verdad? Él hace En Vivos También Pero Lamentablemente Algunos No Pasan ¿Verdad? Este Muchos No Se Suscriben Solamente Van Van Nada Más A Mover El Chat Pero Ya No Se Suscriben A Muchos Les Ha Pasado Eso Que Hacen En Vivo Si No No Les Sube Mucho Muy Despacio Están Subiendo A Muchos Les Ha Pasado Eso For B Gamer Dice Ayúdame Jackie Estoy En El Baño Y No Traje Papel Algo Que Me Limpio Ay Furby Pues Yo Creo Que Con Un Calcetillo Más Fácil O Te Fuiste Descalza No Me Dígas Que Te Fuiste Descalza La Mexicanita Saluditos Bendiciones Dice Mi Princes La Mexicanita Princess Of Music Hola Mi Corazón Hermosa JR Coleccionador Ya Estoy En Tu Gracias ¿Dónde Está El Coleccionista Está Aquí Mira Aquí En El Fijado Ahí No Sé Si Lo Puedas Ver Tú Acá Abajo Aquí Abajo Lo Vas A Encontrar Tú Así Pues Miren Ah Bueno Este No Se Aquí Aquí Abajo Lo Vas A Encontrar Ahí Sí Ahí Merito Vas A Encontrar A Coleccionador Sale Está Dice Comentario Fijado Ahí Está Fijadito Ese No se Mueve Ese Comentario No se Mueve Para Nada Ahí Está Pasa Con Él Dice A Ver A Ver A Ver Sofía Luna Ya Mero Luna Felicidades Dice También Mi Lunita Ahí Está Pasen Con Luna Por Fajar Sales Pasen Con Mi Linda También Por Favor Luna De Suculenta Sofía Muchas Gracias Ahí Está Mi Luna De Suculentas Pasen Con Lunita Sofía Gracias Diana Lizette Larios Hola Hola Diana Como Estas Buenas Noches Bienvenida Bendiciones Gordito El Perrito Aquí Tengo Papel Dice Rosa Piñera For Big Gamer Yo Igual Soy Tiene Su Edad Dice Saluda Sí O No Dice Diana Lisbeth Duran Larios Saluditos Diana Como Estás For Big Gamer Dice Cuantos Años Tienes Rosa Dice Sofía Araujo Diana Saludos Sí Mi Furby Es Femenino Furby Femenino Darian Jackie Eres Muy Parecida A La Actriz Argentina Mipi Oh En Serio Que Bonito Pues Si Esa Actriz Que Bonito Que Bonito De Verdad Que Yo Me Parezca Una Actriz Ay Que Chilo De Verdad Que Bonito Amigos Gracias Diana Gaona Dice Sofía Rosa Pineda Forbis Sin Edades En Vivo Me Llamo Pedro Diana Lisbeth Luna Jackie Gracias Ya estoy Llegando A mis Hora Ay Que Bueno Mi Hermosa Gracias A Dios Muchas Felicidades Mi Niña Cuanto Te Falta Cuanto Te Falta Mi Hermosa Déjame A ver Tienes Tienes Tu Lista De Reproducción Vamos A ver Si Ahí Tienes Una Lista Pues Cuenta Conmigo Una Dos Tres Cuatro Listas Tienes Cuenta Conmigo Mi Hermosa Para Yo Estarte Dejando Corriendo Y Cuando Tú Vengas Para Acá Yo Te Puedo Enseñar Cómo Vamos En La Lista Sales Cuenta Conmigo Ahí Está Luna De Suculentas Vamos A Dejarla Correr Esta Noche Vamos A Empezar Con Sus Con Lista De Reproducción Los Que No Tengan A Nuestra Hermosa Pueden Pasar A Su Lista De Reproducción Y Ponerla A Correr Esta Noche Mientras Ustedes Se Duermen Van A Su Canal Verdad Se Meten A Su Canal Y Le Van Acá En Donde Dice Playlist Ahí Está Miren Tiene Ella Sus Playlist Pueden Apachurrar El que Ustedes Quieran Y Luego Acá Dice Reproducir Ahí Dice Reproducir Lo Ponen A Reproducir Le Bajan El Volumen Lo Ponen Así En Un Lugarcito Y Ustedes Van Y Se Duermen Y El Video Va Estar Corriendo Solito 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 Y Se Brinca Uno Se Brinca Al Otro Se Brinca Al Otro Cuando Termine Se Brinca Al Otro Hasta Que Se Acaben Los 15 Videos Mire Ya Se Brincó Automáticamente Al Otro Porque Son Videos Cortos Ah Bueno El Primero Era De 16 Segundos Por Eso Ven Oh Ay Amiga Pero A Ver Ah No Pero Amiguita Esos No Son Tus Videos El Primero Si Pero El Segundo Dice Tutorial Con Ver Más Chic Ese No Mi Amiga Tienes Que Quitarlo El Segundo Dice Taller De Bonsai Dicen Ese No Es Tuyo Que Tiene Un Millón De Vistas Esos No Los Pongas Mi Niña Sabes Esos Tienes Que Quitarlos Ahí Dice Cuidados De Luna Suculenta De Entonces Este Esos No Son Tuyos Esos No Los Pongas En Tu Lista De Reproducción Esos No A Ver Luna De Suculenta Vamos a ver En El Segundo Luna 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 Esos Si son Tuyos Yo Quiero Agua ¿Quieres Agua? No Ok Esos Todos Si son Tuyos Hay Agarra 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 Botella Mamá Si Esos Todos Son De Mi Luna Entonces El El De 15 Este De 15 No Lo Vayan A Reproducir Ese No Pero Este De 240 Y De 42 Y De 77 Eso Si Si Se Van A Reproducir Porque Esos Si Son De Ella Todos Dicen Luna De Suculentas Si Eso Si Menos El De 15 ¿Sales? Ahí Están Los Videitos De Mi Hermosa Para Que Pasemos A Apoyarle Su Lista De Reproducción Porque Ya Va A Completar Sus Hora Amigos Hay Que Ayudarla A Hacerlo Más Rápido Y Más Fácil Por Favor Amigos Ok Pedro Dice For For Boris Hola Pedro Hijo De Rosa Pineda Rosa Dice Nada Más Dime Pedro Furby Furby Gamer Dice No Soy Rosa Que Uso La Cuenta De Mi Mamá Dice Me Lamo Pedro Luna Dice María Bienvenida Y Gracias Corazón Gracias Mi María Linda More Aguilar El Fantoche Saludos JR Coleccionador Amiga Me Ayudas A Los 95 Solamente Faltan 5 Para 100 Amigos Por Favor Pasen I Love You Mamá Love You Te Amo Si Por Favor Amigos Pásenme Con Mi Amiguito JR Coleccionador Los Invito A que Pasen A Abrazarlo Solamente Le Faltan 5 Tía Julie Jackie Aquí Regresando Gracias Mi Tía Julie Ya Pensé Que Estabas Dormidita Gracias Gracias Mi Tía Julie Preciosa Dice Diego Jair Bienvenido Luna Te voy a correr Los videos Ahorita En la noche Nomás No te olvides De los Pobres Gracias Mi Sofía Araujo Muchas Gracias Apoyemos Por favor A mi Bella Luna De Circulentas Ya le Falta Poco Por Llegar Vamos A Hacernos Más Unidos Para Poder Llegar Todos Amigos Es Tan Fácil Poder Quedarnos De Acuerdo Todos Y Subir A Cada Uno De Vamos Vamos Llegar Amigos Muy Rápido Pero Lamentablemente Muchos No 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 Quieren Hacerlo Pues Verdad 31 Minutos De Short Ya me Voy Tengo Sueño Linda Noche 31 Minutos De Short Ya nos Vamos También Boris Ahí Está Gracias Luna Gracias Corazón Dios Te Bendiga María Brilla De Veras María Brilla También Vamos A Ya Pasé Por Tu Casita Luna Gracias María Brilla Furby Tienes Contenido Dice Boris Amiga Sofía Sofía Dice Boris Hermoso Boris Hijo De Gilberto Dice El Fantoche Dice Yo Tengo En Cada Extremidad Dice En Serio A Ver Quien Eres Ay No Se Quien Es El Fantoche Tengo Trece Años En Cada Extremidad Dice Diana El Pata Viejas Que Guapa Gracias Sofía Dice Estoy Bromeando Luna Ya Te Puse En La Computadora Dice No Si Es Cierto Eso Verdad No Hay Que Olvidarnos De Los Que Nos Echan La Manita Amigos No Hay Que Olvidarnos Hay Que Ser Agradecidos Este Cuando Nos Veamos En Un Chat Hay Que Saludarnos Siempre Saludarnos Eso Con Eso Tú Le Pagas Mucho A Una Persona Pero Nunca Le Den La Espalda No O Sea Está La Persona Y Te Saluda Y Ya No Le Saludas Y Ya Con Un Saludo Está Uno Más Que Servido La Verdad Gracias A Todos Saludos A Todos Pasan Tan Rápido Que Lo Que Estoy Escribiendo Se Pasan Rápido Si Se Pasa Muy Rápido Busco Un Amor Hola Yakimao Como Estas Saluditos Busco Un Amor Gracias Bienvenido Estamos Muy Bien Muchas Gracias Mi Amigo Como Estás Tú Ahí Está Busco Un Amor Ya Tenía Tiempo Que No Venía Mi Amiguito Como Estás Bienvenido Amigo Pasa Con El Comentario Fijado Mi Amiguito Si No La Tienes O Con JR Coleccionador Que Ahorita Necesitamos 10 Para El Verdad 5 5 Para El Sofía Gracias Y Bendiciones Gordito Dice Una China Dice Yoshoda Pakashale Ay Mire Que Bonito Gracias Amiga Yoshoda Pakashale Saludos Ah Si Ella es Mi Amiga Nomás Que El Otro Día Pásenle Con Ella Por Favor Pásenle Con Ella Mi Amiga Nomás Que El Otro Día Le Puse Moderador Y Que Creen Que Creen Que Este Que Me Puso Un Link Y Yo De Osea De Inteligente Que Soy Quería Quitar El Empezar Al En Vivo Y Se Tuvo Que Cerrar Se Tuvo Que Cerrar El En Vivo Ya Se Me Echó A Perder El En Vivo Pues Verdad Era Amor Del Bueno Verdad Dice No 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 Creo Que Sea Es Otro Ese Es Otro El Fantoche Le Dijo Que Les Mande Cinco Dólares Chakimawa Le Dijo Que Le Mande Cinco Dólares Porque Le Faltan Esos Para Que Reciba El Primer Pago Ah De Verdad En Serio Y Así No Funciona Youtube El Dinero Se Lo Da La Gente Porque Lo Hace Ah Yo Pensé Que Decía Que Le Faltaban Cinco Suscriptores Bueno Disculpame Mi amigo Precioso Sales Mil Disculpas No Entendí Muy Bien Perdóname De Todo Corazón Es Que No Entiendo Verdad No No Lo Entiendo Mucho Ah Ok Ya Estoy Yo Con Luna Dice Oh Yo Pensé Que Eran Suscriptores Amigo Busco Un Amor Hola Salud Yakimawa Mis Bendiciones Ya Deje Mi Like Ahí Está Gracias Gracias Busco Un Amor Ana Te ve tu cara Dice Luna Sofía Gracias Corazón Jamás Amiga Yo soy Pobre También Dice Diana Usted Ha jugado Puyo Puyo Champions Dice No Yo no No sé Que es eso Ahorita Vengo Voy a la tienda 24 horas Ok La cocina De tía Julie Va a seguirlo Dice Donde Está JR Estaba Por acá Arribita Dice JR Coleccionador Diego Diego Ahí está Diego Ahí está Arribita Amiga Ahí está JR Coleccionador Dice Y tiene Aquí está Bueno Aquí está Mira Por acá Más Arribita Está Más Arribita Ah Ya 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 le Entendí Ahora sí El amigo JR Coleccionador Yo tengo 13 Dice Ah Gracias amigo Mil disculpas Sales No entendí El más duro ¿Cómo estás amigo? Hola Saludos Bendiciones Bella amiga Buenas noches Gracias amigo El más duro ¿Cómo estás? Muy buenas noches Amigo Hola Saludos Bendiciones Dice Amén A mí A mí me Saluditos Saluditos Solamente Así se Entra uno Bien a gusto Al chat Porque todos Están recibiendo ¿Verdad? Es bonito Eso Gracias amigo Mad Max Y Akimagua Déjame ver tus ojos Vine por mi beso Ah mi Mad Max Gracias mi amigo Nada más que mira Hoy estoy muy rara No sé Como que mis ojos Están muy raros hoy Ay miren Se me marca Por los lentes Se me marca por los lentes Qué bueno que ya estás desbloqueado Amigo Mad Max Mil disculpas Por lo sucedido Ayer te bloquearon Este Solamente fue por Por segundos Pero esos segundos Se hicieron creo que un día ¿Verdad? No sé Pero de verdad Mil disculpas A Mad Max Espero que no vuelva a suceder ¿Verdad? Ya les dijimos A los A los Moderadores Que tengan un poquito De cuidado en eso Y Lo bueno es que no están bloqueando Así definitivo Están como por segundos Nada más Gordito El perrito Hola Mad Max El El más duro Ah gracias Gracias Con el 65 Muchas gracias Mi lista New 24 Dice Ahí está Luna de suculentas Hola bella bendiciones Dice el más duro El más duro Saludos amigo Dice Luna Busco un amor De Akimawa Te veo hermosa O mis ojos Me engañan Ah gracias amigo Ah gracias Yo creo que es este Es la luz del ¿Cómo se llama? Este mira Y como es de noche Entonces eso me hace ver Un poquito más joven Por la luz pues Porque como que se refleja Más bonito La pantalla pues Le echo 82 Gracias amigo Santo Cristo Sigue la fiesta Le echo Mi hogar Hola Jackie Saludos mi hogar Ah no Está como tío Faustino Seis horas de en vivo Allí están los amiguitos Gracias Akimawa Me despido Amiga Aquí son las dos Dos de la mañana Santo Saludos y bendiciones Amén mi hermosa Descansa Descansa mi Luna Por favor pasen con Luna Cuenta con eso Mi amiga Te voy a poner a reproducir Esta noche ¿Sabes? Es más Desde ahorita Voy a ponerte De una vez En este otro celular También A ver A ver Luna ¿Dónde estás Luna? También te voy a poner Desde acá Katarinit Mi hermosa ¿Cómo estás? Ay no me dejo comentar En este Ay ya Ahí está Mi Moshi Gracias Mi niña Ay Estoy jando Gracias De un principio Hasta pensé Que yo no estaba En mi chat De verdad Yo dije Ay Pero si yo no los veía A ellos acá Miren Acá no los veía Y ahorita ya los veo ahí Y dije Estoy en mi chat Busco un amor Ay es que llegó Moshi También Bueno Bueno ¿Por qué no me sale Luna? Aquí Mi Luna ¿Dónde te metiste Luna? Aquí está Playlist Ahí está Ahí está Ahí está Mi niña Vamos a dejarte Por acá En este En este Ilse Saludos Bordito Olis Ilse Saludos Ilse Saludos Amiguito Lencho Solo paso a darle Los buenos días Ah En serio Ah bueno La una de la mañana Saludos a todos Gracias mi hermoso Este Jando Muchas gracias Ya nos vamos También Ya vamos Para los 10k Suscriptores Ya Milenchito 82 Muchas gracias Gracias a Dios Verdad Ya vamos Para los 10k Rumbo a los 10 Mis amigos Muchas gracias A todos Estoy muy feliz Estoy que no me lo creo Mis amigos Gracias a Dios Y a todos ustedes Fantoche dice Yakimawa Es que YouTube Paga por ser Creadores de contenido Y para eso Tienen que calificar Para ser socios De YouTube Pero hay gente Que da dinero Por su buen corazón Pero no para pagos Dice Ah si Pues Es que Amiguito De esta forma Hay que apoyarnos Todos 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 De una forma A otra Nos podemos Echar la mano Yo de hecho Este Cuando llegué A mi umbral Batallé mucho Mis amigos Yo duré Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Cinco meses Tardé para llegar Al umbral No podía llegar Y eso que fue Con la ayuda Ya de todos Porque pedí ayuda También amigo Pedí ayuda Y me ayudaron Y pudimos llegar Así solamente Amigos Los amigos Del CatNap Dice Mira si ya Se activó Las notificaciones Los amigos Del CatNap Saludos cordiales Los amigos Del CatNap Cómo estás Cómo estás A mi amigo Te cambiaste ¿Verdad José Alfredo? Cómo estás Mi amigo No No se te activan Tus notificaciones Mi amigo Ahí estás Catarinita Te ves Te ves muy brillosa Amiguita Ando aquí Mira amiga Con la luz Bien fuertísima Mira Mira Ando bien fuerte Con la luz Por eso Brillo más Mi niña Ando brillando Como una estrella Como una hermosa estrella Bueno No tengo Y Hasta yo misma Me veo Y me limpio Mi amiga Me limpio Cada rato Ahí me estoy Limpiando Con el papel Ahorita No sé Dónde está Mi papel Acá está Mira Ay Ando limpiando Con mi papel Porque yo también Me veo Bien brillosa Pero sabes Que yo creo Que es el teléfono Porque como Tiene la luz Y tengo la lámpara Y por eso Me hace más Brillosa Este Kit Sam Edis Hola Saludos Desde Perú Saludos Rosa Pineda Fui al baño Y me palpita Fuerte mi corazón Vi algo parado De negro Al fondo De mi casa Estoy nervioso Y hasta estoy Sudando Ay Mi Rosa Pineda No sé Si estás con tu mamá O tu papá Tienes que hablarle A ellos Para que ellos Hagan una oración Ahorita Sales Gracias Mi Catarinita Preciosa Boris Amiga Nadando Saludos Amiga Nadando Como estás Mi hermosa Gil amigo Gil amigo Saluda A Boris Saludos A Boris Ya aquí Magua Tal noche Si llegué A esta hora Si pude llegar Dice Ya nos vamos Mi niña Ya nos vamos Sofía Dice Nadando Saludos Moshi Lencho Saludos Nadando Catarinita Feliz noche Tix Saludos Desde Perú Saluditos Amigo Gracias Gordito El perrito Dice Hola Nadando Y más Nadando Sofía Bella Saludos Boris Gracias Amiga Nadando Catarinita Yo me quiero Comprar Una lámpara Para verme Con mucho Brillo Me gusta Como te ves Me veo Bien brillosa Como si fuera Una esperita Si amiguita Tengo esta lámpara Mira Y esta me la regaló Mi niña en navidad Esta bien práctica Mira Y acá Se agarra De aquí Mira A un lado Del telefonito Y ya Y ya uno Se ve más Brilloso Para los que quieran Verse brillosos Cómprense su lámpara Nadando Y más linda Noche Ajá Llegué tarde Dice Mi nadando Ya es muy tarde Mi amiga Ya es muy tarde Bueno Aquí son las Diez Con ocho Nor Hola Sofía Araujo Pedro Bendiciones Cuídate Rosa Pineda Pero ya Todos ustedes Me calman Dice Ah bueno Gordito Hola Rosa Pineda Gracias Sofía Araujo Tixam Ya que no tienes sueño Ya 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 Nos vamos a dormir Ya son las diez Así es que Gracias a todos Mis amigos Muchas gracias Que Dios me los bendiga Ya casi vamos Rumbo Rumbo Más Más Para arriba Mis amigos Dios me los bendiga Grandemente Quiero que sepan Que los quiero Bastantísimo Los amo Mucho Los aprecio Y mil gracias De todo corazón González Vayan a descansar Que Dios me les bendiga Muchas muchas gracias Mañana si Dios quiere Mañana es Mañana es jueves Me parece A ver Gracias mi tía Julie Gracias Buenas noches Linda noche También Bye bye Mi hijo Gracias hijo mío Mañana es Jueves No Mañana es viernes Ay A ver Dígame a alguien Si mañana de verdad Es viernes En serio Pensé que hoy Es miércoles A poco deberás A ver Dígame por favor Si estoy bien Acostado Y me levanté Ay mi niña Disculpe Youtube Mañana te espero Con Boris Muy bien Mañana es jueves Ay amiga De veras Ay me espanté Pero porque mi teléfono Dice que hoy es jueves Ay se los juro Miren 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 No les miento No sé si alcanzan A ver Aquí Miren Dice Jue De jueves Jue De jueves Ay amigos Está loco Mi teléfono Mañana es jueves Gracias El pantuche Me espanté Yo dije Tan rápido Llegué a viernes No puede ser Porque mañana Jueves Tengo planes Jueves Tengo planes Por eso pensé Que era hoy Me espanté Bendiciones Y en eso se siente Horrible Bendiciones Catnap Nuevos Subs Hola Gracias Catnap Gracias Gracias Mañana Jackie Hace el envivo En la tardecita O en la noche Dice Voy a ver a qué hora Sales Porque tengo unos planes Tengo que hacer algo Algo muy muy importante Aquí en la casa Este Voy a tratar de hacerlo Es que no sé Quiero aventajar todo Desde mañana temprano ¿Verdad? Y así en la tarde No, no sé Es más No sé si voy a hacer El envivo ¿Verdad? Pero a ver A ver qué pasa ¿Sales? A lo mejor Pueda que sí Pueda que no No lo sé Es que voy a la escuela Mañana Sí pues Proloco Gracias mi Proloco Jackie Hermosa Hola Gracias mi Proloco Abracitos Bienvenido Dejen su respectivo Like amigos Dejen su respectivo Like antes de irnos ¿Sales? Mañana es viernes Gracias Adiós Gracias Mañana es viernes No Ah bueno Pero es que tú ya Ya contigo Kim Es a las Yo creo que es la una De la mañana No O sea tú ya estás En jueves Mañana es viernes Dice ¿Qué hora tienes ahí Tixami? No Sí Mi Catarinita Dijo que mañana es jueves Porque ella tiene karaoke Entonces sí Sí es jueves Jueves mañana Furbis dice Hola Ya Vine Dice Gracias mi Furbis Vine Dice Gracias Paula Porrazo Saludos Paula Porrazo ¿Cómo estás? Boris Mañana trataré De transmitir En dos canales Uy ¿En serio? Ojalá que sí Puedas hacer eso Ahí voy a estar En los dos canales ¿Sales? Bueno no sé Si se puede Ay no No puede ser No puede ser Mañana es que mañana Tengo planes Amigos Yo no sé si Si A ver Quiero tratar de hacer En vivo Pero no sé A ver a qué hora Sales Muy tarde No creo Porque en la tarde Voy a estar mucho más Más ocupada Tal vez en la mañana Haga algo ¿Verdad? Nadando Y más gel Saludos A la A la Finita Y Malú Dice Gracias Ahí está Todos los que están Llegando Gracias Tiene 62 Ver Dice Boris Ya voy a tratar Ah muy bien Boris Gracias Gracias Muchas felicidades También por eso Son las 12 Gracias Y felicidades A todos los que Ah las 12 Si por eso Allá ya es viernes Es viernes Pues verdad Por eso ya contigo Es viernes Rosemarie Soy nueva Ay que bonito Me salió su live Saludos desde California Saluditos Rosemarie Gracias Bienvenida Abrazos 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 Te invito a que Que te suscribas Actives la campanita Y que te vengas Más seguido aquí Con nosotros ¿Verdad? Cuando yo haga un en vivo Cuando yo haga un en vivo Ya puedes activar Campana Te llega la notificación Y ya te quedas aquí Con nosotros A interactuar Rosemarie Gracias Tengo clases Dice Duérmete Pues Tink Tink Sammy Acá son las 12 Muy bien Ya es noche Bye bye Gracias Gracias hijo Pineda Cuídate mucho Tú también Amén Gracias Vámonos chicos y chicas Vámonos Los amo Sales Mañana nos vemos Este En el karaoke De mi niña Catarinita Y también va a tener Mi amigo Gilberto ¿Verdad? Va a estar en En vivo ¿Verdad? Con Gilberto Vlogs Y con Boris Sales amigos Por favor Ahí ya sé que Rosita Pineda Nunca le falla A Ah de veras No sé si Rosa Pineda Ya no ha sido Con Gilberto ¿Verdad? O si No ya no ha sido Con Gilberto O no ha sido Si allá yo te había visto ¿No? Furbis Perdón Jackie Por estar Viniendo Y yendo Y chao Me tengo que dormir Ya nos vamos Mi Furbis No te preocupes No te preocupes Al contrario A mi me funciona ¿Verdad? Me funciona eso De entrar Y salir Pues ya me suman Más vistas ¿Sales? Te quiero mucho Mi Furbis Cuídate mucho Mi niña Y Dios te bendiga Proloco Chao Chao mi Proloco Cuídate mucho Mañana nos vemos Si Dios quiere ¿Sales? Aunque sea por un ratito Duerme Jackie Gracias a mi Buenas noches Mi niña Este Los invito a todos Son bienvenidos Gracias mi Boris Pasen con Boris Por favor Vamos a apoyarlo Mañana también Cuídate mi Rosa Pineda ¿Sales amiguito? Gracias mi Gilberto Vámonos ahora sí Descansen Y hasta mañana Gracias a todos ¿Sales? Bendiciones Y linda noche también Proloco Que todos descansen bien Amén Mi Proloco Gracias Vámonos mis amiguitos Juanita mi herbosa Hola vine a despedirme Gracias mi Juanita bella Tomate dice Nombre muy Apes Entor Dice Tomate Ya nos vamos ¿Sales? Cuídense mucho Y que Dios me los bendiga Chao Gracias Gracias mi Sammy Sammy Sí Gracias Ahí está Vámonos mi Boris Amén Gracias Gracias Sí Aquí Strongs Abrودan Armes Armes